De mañana. Y entrevistas en este programa para que usted comience el día debidamente informado. Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, Yoyan, Julio y demás. Y todo el personal que nos asiste al país, al pueblo de San Francisco de Macorís. Agradecido de Dios por la luz de este día. Que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Que pase su mano sanadora al pueblo enfermo y proteja al resto. Cómo no, gracias. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy tempranito. Buenos días ayer, Yoyan, que se une ya con nosotros. Buenos días, Francis. Julio. Hoy es jueves 30 de abril. Así es. Así es. El último día del mes de abril. Buenos días a todos. Gracias también a Telenor, a todo el equipo de trabajo. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves. Desde aquí, darle un abrazo de consolación a los familiares que han perdido a sus seres queridos. Y a aquellos que están combatiendo con ellos oraciones y fe en Dios. Que es posible ganar esta batalla todos juntos. Desde mañana aquí estamos para brindarle todo el acontecer nacional, local e internacional. Y a todo el personal que está siempre firme, trabajando, entregado para combatir esta pandemia. Desde aquí, nuestra gratitud. Desde mañana. Bueno, gracias, Fulvio. Yoyan, buenos días. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días, Francis. A Fulvio, a Carolina y a todo el equipo de producción. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor, Canal 10. Y buenos días a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos en un día más, agradecido de Dios, ¿verdad? Como dice Francis, porque nos permite la luz de este nuevo día. Así es. Y nada, aquí estamos en la lucha de este día que promete ser un día interesante. Muy bueno. Bien, cómo no, el programa de hoy, como siempre, tendremos nuestras efemérides, un tema acerca de la vicepresidenta. Rinde cuenta de los avances de Quédate en Casa. Vamos a ver eso en el transcurso del programa. Hay una entrevista con la doctora Andrea Manjaré, psicóloga. Ella va a tratar con nosotros el peregrino en Puerto Plata desde la psicología. Va a punto a hacer algo interesante. Como siempre, ella siempre tiene un tema interesante. Bueno, vamos a ver las efemérides, mis amigos, ¿qué les parece? Vamos a ver qué ocurrió un día como hoy, perdón, 30 de abril, de años, de fechas diferentes. Adelante. Bueno, vamos a decirle las efemérides en lo que el máster se prepara ya, ¿verdad? Un día como hoy, 30 de abril del 2020, en 1845, mediante ley número 32, son creados los ayuntamientos del país. Recuérdese que el poder municipal fue una hechura o una sugerencia de Juan Pablo Duarte que vio el asunto en España cuando estuvo en Europa. En 1965, ok, ahí está, 1845, eso ocurrió un día como hoy en esta fecha. Mientras que en 1965, paracaidistas y marín estadounidenses inician una operación para dividir la ciudad de Santo Domingo en dos partes. Durante los primeros días de la intervención militar de Estados Unidos a la República Dominicana, conocida en la historia nuestra como la Guerra de Abril. Mientras que en 1973, el líder y presidente del PRD, profesor Juan Bosch, abandona la clandestinidad en la que había estado desde el 5 de febrero para evadir la persecución en su contra, desatada por el gobierno, tras el desembarco de guerrilleros encabezados por Francisco Alberto Camaño de Ñó. Eso ocurrió un día como hoy en 1973. Hasta aquí las efemérides, qué cosas ocurrieron o ocurrió un día como hoy en fechas distintas. Así que vamos a ver qué hay con el clima. Vamos a ver, Fulvio. Hoy amaneció el día fresco porque hubo un chubaquito bastante bueno en la madrugada. Y el día amaneció fresco, ¿verdad? Lo que no sabemos si seguirá. Sí, así es. Como se había anunciado ayer, de acuerdo a la parte de meteorología, iban a ocurrir esos chubajos de corta duración por la presencia de una débil vaguada en los niveles medio de la tropósfera. Hoy, los vientos del este y sureste siguen arrastrando algunos campos y se pueden dar también esos casos esporádicos de chubascos, especialmente de hora de la tarde y la noche. La temperatura va a continuar calurosa. Vamos a tener temperatura 32 grados. En zonas urbanas se va a sentir mayor, 33 grados. Por lo que se recomienda a las personas vulnerables tomar, ingerir muchos líquidos y también no exponerse a los rayos de sol. El uso racional del agua es un llamado que se hace desde la Oficina Nacional de Meteorología, porque hace meses venimos padeciendo un desbalance hídrico. Hay menos precipitaciones de lo normal, menos lluvias de lo normal. Por lo tanto, los embalses se están agotando, ¿verdad? El cúmulo de agua y hay que racionalizar su uso. También puede ser que esto se extienda un poco, de acuerdo a cómo van los pronósticos. Básicamente, hoy vamos a tener un cielo medio nublado, a veces también despejado en las horas de las 11, las 12, las 1. Y pocas posibilidades de lluvias, escasas. Sí pueden ocurrir esos chubascos así, rápido, por las condiciones de esta débil baguada que está aportando, por los vientos del este que arrastran esta nubosidad. Especialmente a la zona norte, este y sureste, cordillera central de nuestro territorio nacional. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. ¿Cómo andará el clima? ¿Por cuánto andaremos hoy? Hoy amanecimos a 22 grados y vamos a tener temperaturas hasta 33 grados. Bueno, caliente, ¿eh? Sí, mucha caliente. Pero nada, ese es nuestro país, estamos acostumbrados a ese clima tropical. Y oye, en el tema que tengo hoy, esto que se ve, ¡ay, qué tanta calor! Puede también ser una bendición. Hay unos estudios por aquí. Bueno, vamos a esperar con ansias tu tema, a ver cuál es la bendición del calor. Bueno, señores, debo decirles que la vicepresidenta de la República, que uno confunde con la primera dama, porque fue durante mucho tiempo la primera dama, y uno siempre dice la primera dama, pero es la vicepresidenta de la República, doña Margarita de Fernández, sedeño de Fernández, doña Margot, informó que el gobierno trabaja en la depuración de alrededor de un millón de solicitudes de personas que piden ser incluidos en el programa Quédate en casa. Y la también encargada del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales del gobierno aseguró que de este monto ya se han descartado 600.000 solicitudes por distintas causas. Ya se han descartado 600.000 por distintas causas. Están activos en el TSS, han aplicado a fase y ya reciben directamente el beneficio o son miembros de un hogar que ya está beneficiado, dijo Margarita Sedeño de Fernández. Asimismo, explicó que ese proceso de depuración se está realizando o se estará realizando con todos los listados y aplicaciones que han recibido para ser incluidos dentro de las 70.000 personas que anunció la semana pasada para ingresarlas al programa. ¿Consideran ustedes que el gobierno está garantizando los alimentos a familiares de escasos recursos? Esa es la pregunta que hacemos de este tema, de este comentario. Bueno, adelante, adelante. Vamos a ver, Francia, adelante. Mira, de tu opinión, de estos millones de personas solicitando y todo este tema. Mira, yo dije hace unos días o ayer que esta crisis ha develado una foto estática de la realidad, de la verdad. O sea, hacía tiempo que no había nadie de decir foto estática. Siempre la gente dice fotocopia, pero ese es el nombre correcto. Una foto estática de lo que es la realidad de nuestro país y que por años se nos ha estado vendiendo en el sistema de mediocracia que tenemos, que es un estado que se comporta influenciando a través de los medios de comunicación pagados. Y no solamente a nosotros, República Dominicana, pero me llegó a la memoria en los discursos de rendición de cuenta. Yo no sé cuánto, cuánto un millón y medio de dominicanos han salido. Pero si tenemos ya incluido un millón seiscientos mil personas que han calificado y que están recibiendo los beneficios del gobierno, ¿cómo es posible que haya todavía un millón y tanto en espera para ser incluido producto de la crisis? Eso es lo que a mí ahora me ha confundido cuando ya teníamos la cifra, la hueña, que en cada rendición de cuenta se ha sacado de a un millón. Yo esperaba estar por lo menos en el último millón y medio salido de esa cuenta. Pero la realidad es otra y esto ha develado y devela lo que está viviendo el pueblo dominicano. Ahora, yo he defendido y he dicho que con la voluntad e intención que se inició este proceso de ayudar, creo que se estaba cumpliendo, pero ustedes pueden ver que de distintos sectores nos envían diariamente que no han recibido ayuda o otros llaman al programa o mandan un mensaje de que no le están dando el beneficio aún con las cédulas. Pero eso nos resulta provechoso y halagüeño que gente que está necesitando se le esté tomando en cuenta. Pero a mí me gustaría que me expliquen la cifra de millones y medio que cada vez que el presidente habló o hablaba en sus rendiciones de cuenta, que íbamos por quizás tres millones y pico o más. Hoy andemos por la misma cifra con una tarjeta solidaridad. Es lo único que quiero que me expliquen. Bueno, gracias, Francis. Yerian, cuéntenos. ¿Qué opinas de este asunto? A raíz de todo esto, pues yo le voy a decir como la mujer aquella. No puedo vivir contigo porque me matas, pero no puedo vivir sin ti porque me muero. Es decir, palos y boga y palos y no boga. O sea, yo comparto, contrario a algunos compañeros, sí comparto la teoría de Amado José Rosa cuando dice que mucha gente son exagerados, que dicen, ah, porque no vinieron a mi casa a traerme la funda y no pasaron por mi sector. Y aquí hemos visto cómo sí se han hecho grandes operativos, no solamente el gobierno, sino otras también instituciones que han hecho grandes operativos por diferentes sectores llevando ayudas. Lo que pasa es que el dominicano tiene un complejo del que le den, lamentablemente, y todo el mundo quiere. Unos a un nivel más alto, otros a un nivel más bajo. Yo entiendo que se ha hecho una buena labor. Basta con ir a los supermercados, basta con ir a los comercios para ver los días de cuando hay el, ¿cómo se dice esto? El canje, ¿verdad? Que depositan el dinero para que vean las largas filas que se hacen de manera exclusiva para la gente que usa tarjeta Solidaridad y aquello que fueron incluidos en el plan Quédate en Casa. Se hacen incluso dos filas porque esa fila es enorme, la de la de Solidaridad, y la gente sí está recibiendo la ayuda. Naturalmente, siempre va a aparecer alguien que se queje. Naturalmente, siempre va a aparecer alguien que se le perdió su tarjeta Solidaridad porque no la cuidó y ahora tiene el juego trancado, como se dice. Pero también va a aparecer alguien que empeñó su tarjeta Solidaridad y que hoy está diciendo que se le perdió. Es natural. Sabemos que muchísima gente le empeña, lamentablemente. Y sí vemos que desde el gobierno se ha dirigido una campaña importante, no solamente con ese programa, sino también con el programa FASE, que muchas empresas no han incluido a sus empleados porque no estaban cumpliendo con los reglamentos, no estaban cumpliendo con la ley. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Hay mucha gente, muchas empresas que no incluyeron a sus empleados dentro del programa FASE para ser auxiliados por el propio gobierno porque no estaban cumpliendo con la ley. Y entonces, lamentablemente, no calificaban para eso. Y entonces yo creo que la gestión que se ha hecho desde las ayudas sociales ha sido buena. Naturalmente, nunca se va a llegar a todo el mundo, lamentablemente. Pero yo la considero bastante buena la gestión. Bien, gracias, Jean. Carolina. La pregunta sobre el tema es, considera usted que el gobierno está garantizando los alimentos a las familias de escasos recursos. No podría decir que en el 100% de la palabra sea así, porque nosotros estamos en los medios, solo hablan con la gente, y es increíble. No vengan a mí a decir que todo el que escriba aquí está hablando mentira, o que el camión no llegó, que porque a su casa no fueron, ya no están andando en ese sector. A nosotros nos han escrito muchos, muchos, muchos sectores de San Francisco de Macorís, preguntando qué es lo que está pasando con el plan social de la presidencia y las raciones alimentarias que distribuyen. Y, de hecho, ayer le hacíamos el llamado a los encargados acá, que alguno de ustedes comentaba quiénes eran, que lo estaban conformando, que siquiera directamente el plan, sino candidatos o personas que buscan aprovechar el momento político que se vive, independientemente del COVID, para estar cercano a la gente, cosa que se supone que no debe de ser. Pero mira, déjame hacerte un paréntesis, Carolina, breve. Fíjate que todo el que nos ha estado escribiendo, diciendo que no han pasado por su sector, no se incluye él. A mí no, porque yo no, si no, pero por aquí yo no lo he visto. A mí eso me huele a chisme. Adelante. Chequea los mensajes. Llama la atención que llame y que estén diciendo, cuando uno ha visto, que han estado haciendo un esfuerzo. Claro. Adelante, Carolina. Entonces, o sea, todas esas personas que nos escriben, independientemente de si es chisme o no, yo supongo que 15 o 20 gente, que lo podemos buscar en los chats, son los que nos han escrito de diferentes sectores de San Francisco. Podrá haber uno o dos de chisme. Sí, sí. Y hay otros que dicen que no lo necesitan. No es por mí, dicen ellos, de sectores, como los más éticos. Sectores, por ejemplo, el Capacito de acá de San Francisco, que no son variadas propiamente, como la parte alta, Vista al Valle. Ellos dicen, pero por aquí la gente también necesita, dicen ellos, porque creen que están en el Capacito, en una casa alquilada, que no se ve tan deteriorada. Pues sí tienen necesidades. Y dicen, por aquí no ha pasado nadie. O sea, independientemente de eso, hay muchas comunidades de San Francisco de Macorís que están denunciando que no le está llegando el plan. Y no se trata de una crítica, sino de buscar que esto llegue, y posiblemente por un asunto tal vez de rapidez, o de situaciones o conflictos internos que se dan dentro de las instituciones, o intereses políticos, o de principalía de figuras, y todo lo demás que conocemos que se da, tal vez no esté llegando de la manera adecuada. Pero cierro diciendo que hay muchos, muchos sectores denunciando. Estamos hablando de algunos 15, que lo podemos buscar en los bancos. Ya están los números de esa gente. Esto es fácil de resolver e investigar. Que no han pasado por allá. Bien, gracias, Carolina. Fulvio. Bueno, amado. Y lo demás. Mi comentario está de más. A la persona que escriban al WhatsApp, a la persona que digan si por su sector le llegó alimentos del plan social. La rendición de cuenta que da Margarita, la vicepresidenta, tenemos que acostumbrarnos. Y los funcionarios también tienen que acostumbrarse a dar rendición de cuenta. El plan Solidaridad está plagado también de sesgos que se dan dentro de lo que es la corrupción. Y cuando llega el momento de evidenciar para llegar a la persona directamente, se ven muchas sorpresas. Y también el plan Quédate en Casa no es exento en esto. Porque fue un plan elaborado rápidamente también por este proceso en que vivimos de pandemia. Y ella ponía el ejemplo de personas que ganando 26 mil pesos estaban incluidas en el plan Quédate en Casa o querían que lo incluyeran en el plan Quédate en Casa. Y el caso de las entregas del plan social per se, con la experiencia que yo tengo, lo más difícil es dar. Eso es terrible. Eso lleva una logística y eso lleva una seriedad enorme. Porque usted tiene los políticos que quieren darlo a ellos. Usted tiene los oportunistas que quieren darlo a ellos. Usted tiene los corruptos que se lo quieren robar. En una ocasión, yo estando sirviendo en el plan social, había una persona que hizo un colmado porque a esa persona se le dio la confianza dentro de su liderazgo para que distribuyera a las personas necesitadas y hizo un colmado. Y ese no es el único colmado que se ha hecho de esa forma. De esa forma. No son pocas las veces. Yo no estaba en ese momento. ¿Cómo fue? ¿A quién te refieres que hizo un colmado vacío? Ah, no, no, no. Yo tengo varias anécdotas. Varias anécdotas. Yo duré dos años en los planes sociales cuando Hipólito, en los primeros dos años. ¿Y tú sabes, Fulvio, cuál es el gran problema de eso? Que aquí mucha gente entiende que eso, que es corrupción, no es corrupción porque no viene del gobierno, sino es una buquedita que él tenía. Una buquedita. Sí. Y ese es el gran problema que nosotros la corrupción la vemos como búsqueda en muchos aspectos. Y cuando tú has tenido la oportunidad y no sacas nada, ¿qué pendejo? Ah, eres un pendejo. No, no, yo soy un pendejo. A mí mismo me lo decían. Y iban y se sentaban en mi oficina y me decían, buen pendejo, en la misma cara. Entonces, ¿qué sucede? Los planes de entregar alimentos para que lleguen a las personas más beneficiadas tienen que tener una dosis de voluntad enorme también en los funcionarios que se desempeñan en esas áreas. y no es absurdo ver la ausencia de buenos funcionarios en todos los niveles en eso, en esa parte. Por eso, yo critico lo que se ha hecho con Mildred, porque Mildred tiene una vocación, tiene una voluntad y son escasos los que se encuentran así, con voluntad. Entonces, aquí en San Francisco de Macorís, por poner el ejemplo de aquí, hasta tanto me demuestre lo contrario, yo le doy la razón en parte a muchas de las personas que escriben ahí en esos chats, porque he visto que no está bien organizado la distribución de los planes sociales aquí en San Francisco de Macorís. Bien, gracias a Fulvio Ureña por su comentario. Bueno, en definitiva, yo siempre entiendo que todas las cosas en la vida tienen matices. Muchas de las opiniones que vierten nuestros televidentes, la gente que nos llama o que no escribe, no necesariamente son ciertas y no necesariamente son exactas. Y eso indica que realmente no es que no estén pasando, quizás no están pasando o no está llegando la ayuda a la cantidad de gente que debiera de llegar, pero la ayuda sí está llegando porque de alguna manera tiene que llegar porque si no se le armaría un problema tan serio al gobierno que no van a poder explicarlo. ¿A dónde se está quedando esa gran cantidad de ayuda? ¿A dos o tres gente nada más? No, no puede ser. Lo que quiere decir, lo que quiere decir, que lo que yo quiero que veamos son los matices de la información porque ni es ni es santa ni es diablo al mismo tiempo. Es un equilibrio y así es la vida. La vida es amalgámica, la vida no es en blanco y negro. Entonces, como no es en blanco y negro, dime, dime. Sí, solamente hacer una aclaración que recuérdate que la primera dama no tiene nada que ver con la repartición de alimentos, sino con a través de la tarjeta solidaridad que en hecho yo tengo y lo dije el otro día y lo reconocí el otro día que hay gente como dice que hay que venden que son unos sinvergüenza que utilizan y dejan en puntos de droga esa tarjetita se la quitan a la vieja y la y la empeñan que con eso que ella está alineando me refiero a la primera dama que está alineando con gente que quiere insertarse que sin necesitarlo también con 26 mil pesos de salario eso es una eso es un aspecto del problema y con el que se está lidiando y que van a estar lidiando siempre porque aquí va a haber gente y políticos que van a tratar de burlar eso claro yo le aseguro a ustedes yo le aseguro a ustedes que hay políticos dirigentes que han intentado meter a su gente quizá gente que no lo necesita gente que tiene un buen sueldo hay de todo hay de todo entonces lo que hay que ver es los matices de la de la información bueno si alguien tiene algo más que aportar que aportar al tema yo pienso estoy con estoy con fulvio en el sentido de que es correcto que los políticos se acostumbren a dar informe de los que manejan porque ese no es su dinero eso es dinero ajeno es dinero del pueblo dinero de todos nosotros que lo aportamos con los impuestos entonces creo que hay que desarrollar y forzar a que se desarrolle una cultura de la rendición de cuentas que usted hizo señores aquí se habla tanto de Duarte y a Duarte le sobraron unos chelitos dos o tres pesitos y hizo un informe y dijo mire me sobran estos tres pesos aquí están señores pero tanto que hablamos de Duarte aquí hay gente que no calla que no abre la boca sin hablar de Duarte pues imítelo imítelo haga lo que él hizo amado adiós rogando y con el mazo dando dime y creo que esa ha sido parte de la debilidad del gobierno no informar lo que está haciendo a tiempo pero que también es un lío porque cuando lo informan dicen que están dando que están promoviendo las dadias porque esta es una sociedad como media como media extraña pero si es importante que cada cosa que el gobierno haga que tienen un grupo de gente pagas ahí para las relaciones públicas deberían estarlo diciendo deberían estarme informando al tiempo por ejemplo aquí vino el plan social e hizo un operativo grandísimo que yo lo vi que no fue que me lo contaron que yo lo vi en vivo no fue que me lo contaron pero ellos no promocionaron eso hacia afuera que debieron hacerlo e incluso debieron decirle a este pueblo cuántas raciones se entregaron ese día que aquí habían alrededor de 100 camiones e hicieron varias brigadas en todo San Francisco de Macorís pero no lo dijeron lo vimos de casualidad en un live que estaba haciendo una página que se llama el filo de las noticias y entonces ahí pudimos percatarnos pero ellos no hicieron un informe de eso incluso una especie de rendición de cuenta del trabajo que se ha hecho aquí en San Francisco de Macorís pero igual también los comedores económicos que están haciendo según tengo entendido y según he podido ver un gran trabajo pero sería importante que ellos puedan decirle a este pueblo qué es lo que están haciendo diario y cuáles son los sectores a los cuales están impactando de manera directa y con qué cantidad de raciones por sectores sería muy importante que se le informe al pueblo y en cuánto le está saliendo eso al pueblo dominicano creo que hay no 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 creo que haya estado que haya estado la debilidad en gran parte del gobierno no informar que sus equipos de relaciones públicas no estén informando de manera adecuada dónde se está invirtiendo y cuánto se está gastando tú sabes pedirle más incidencia pública más información al gobierno como que le como que te faltó algo no 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 tú te has equivocado Francis mira que lo que pasa lo que pasa es que con los con el gobierno y la información pasa como con los ayuntamientos y los abogados los departamentos los ayuntamientos pero oye pero oye 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 esto el gobierno los gobiernos que hemos tenido prefieren pagarle a personas independientes o miembro de su partido o miembro de su organización que estén en los medios para que para que hablen bien y digan que todo está bien prefieren eso antes de tener un equipo de información profesional técnico que salga a la calle a decir que es lo que realmente está haciendo el gobierno eso mismo pasa con los ayuntamientos cuando tú ves que un ayuntamiento contrata 5, 6, 7, 8, 10 abogados y coge un sueldo y los reparte en 2 o 3 pesitos y contrata 10 abogados la mayoría de sus abogados no han leído ni siquiera la ley municipal en vez de tener un buen abogado que lo pueda defender cuando se le presente una situación ¿por qué tú crees? ¿por qué tú crees? que la mayoría de los síndicos que han sido llevados a la justicia tienen que contratar un abogado independiente aunque el abogado del ayuntamiento esté pero es porque no confían en la capacidad profesional del abogado que tienen en el ayuntamiento porque lo dividen en 2 o 3 muchachos recién graduados para cumplir con la responsabilidad del que hizo campaña o sea eso es lo que y eso por ahí es que va ya en el sentido en el sentido de que realmente no informa adecuadamente los gobiernos no informan bien las cosas aquí nunca ha habido una información fidedigna bueno correcto alguien va como decía un no eso va a hablar en ese sentido si dime Carolina si dime ustedes han dicho importantísimo cada punto una de las cosas que realmente las veo mal es aprovechar esas posiciones políticas una labor que se hace en una institución para vender la imagen o sea cuando tienes a un funcionario cuando tú tienes a un director de un plan social de los comedores económicos como poner un ejemplo de cualquier institución del estado que tú eres la gente de su círculo decirle gracias a fulano de tal hemos hecho tal cosa pero bueno no eso no es correcto porque no lo está haciendo por un favor primero se le está pagando por eso que está haciendo y segundo lo está haciendo con recursos del pueblo que no son de él no hay por qué agradecerle yo estoy totalmente en desacuerdo con eso por ejemplo al director de los comedores económicos que es Juan Antigua no hay que agradecerle nada porque primero se le está pagando un sueldo por la función que está haciendo y segundo lo que está haciendo con los cuartos de nosotros pero igual tampoco hay que agradecerle nada a Mildred en el tiempo que duró ahí haciendo lo que estaba haciendo ni tampoco a Iris Guava a nadie ni siquiera al alcalde a nadie porque primero están ahí porque se le está pagando un sueldo y segundo lo están haciendo con el dinero del pueblo no hay que agradecerle nada sino exigirle lo que tenemos que exigirle que cumplan con lo que la ley le manda a cumplir y con eso basta por eso hago el comentario de alguien que se refería precisamente era el tema de los comedores económicos y decía gracias bueno al director al señor no ningún gracias gracias por el esfuerzo que ha hecho se han repartido 70 mil raciones yo me preguntaba yo decía bueno qué importante que haga una buena gestión pero agradecerle en ese nivel o en ese punto de que gracias a su esfuerzo no es un asunto que es gratuito que lo están haciendo que es con sus recursos que están buscando dinero o sea es muy importante Carolina es que nos nos hemos acostumbrado a recibir como favor lo que nos corresponde por derecho y ese es el gran problema del DAO o sea lo hemos criticado todos lo hemos criticado y las personas merecen reconocimiento o sea si tú estás haciendo la cosa bien es una motivación para seguir haciendo lo mejor pero de ahí hay una línea muy fina donde cruza al tumbar al estar tumbando polvo y generalmente lo hace la gente de su círculo para decir gracias a fulano el tumbar polvismo usted es el mejor como usted no es nadie usted está haciendo las cosas como o sea como que tú estás haciendo algo de manera gratuita de que tú no estás ahí para una función tú tienes un empleado privado y tú le resaltas sus logros tú le agradeces tú le das bonificación tú le das un regalo a final de año pero de ahí a decir que sin ese empleado no se puede hacer eso o que él es que está haciendo las cosas desde sus bolsillos hay una gran diferencia y nosotros debemos de romper con eso y la gente el ciudadano entender que nada nada de lo que hace un funcionario de lo que hace lo que se hace a través de las instituciones no es el dinero de ningún representante que está ahí y para eso se le para una vez una vez una vez Peña Gómez y el PRD pusieron bueno los PRDistas pusieron de moda un eslogan que decía Peña sin ti se hunde este país eso se utilizó eso se ha utilizado muchísimas veces y así como tú dices la gente cree que sin ese político este país se va a ir a la puerta bueno aquí hubo un político amado excusa aquí hubo un político que en su campaña cuando era presidente ponía una canción de Ramón Orlando que decía no hay nadie más para sustituirte o sea el inmaculado pónganle nombre a eso que yo no he dicho nombre bueno pregunta del día porque nadie lo ha superado ve como yo no me cantan ve como yo no me cantan yo no sé eso está claro eso está claro pero jueguense la frase bueno Carolina pero la mamá casi está abriendo no me cambia el tema y digan el nombre fue el sábado Leonardo Fernández Leonardo Fernández por ejemplo cuando se ha en el tiempo de reelección esta es la canción que él utilizaba además de yo sigo subido en el palo de este muchacho de la banda gorda había la canción de Ramón Orlando que la ponían en los eventos públicos del gobierno y decía no hay nadie más para sustituirle de Ramón Orlando solamente solamente con la imposición de la constitución pudo ser sustituido y luego no le permitieron volver con la imposición del 15 es decir que eso está más que claro es un líder ese ha sido el cuento pregunta del día que no ha ganado nada se lo han dado pregunta del día y todavía hoy está mandando a 70% de que la aprobación de que ha sido una buena gestión bueno la pregunta la pregunta del día oye Franci la pregunta Franci oye la pregunta considera usted que el gobierno está garantizando los alimentos a familias de escasos recursos ya escríbanos al 829 451 3381 de este programa de este programa de mañana y denos su opinión acerca de la pregunta del día usted considera que el gobierno está garantizando los alimentos a familias de escasos recursos bien 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 tenemos gracias Carolina tenemos que Maciel desde San sí se oye la bebé aquí de fondo está bien ahí ese para que la gente vaya dice Maciel desde San Francisco buenas tardes bueno es para que manden a la policía para acá para a ver en el barrio que queda frente a la entrada de la universidad donde están eso es que une con el barrio Manhattan dice que la gente anda ahí como chivo sin ley la rubia López desde la guarana nos manda aquí esta postal de feliz día y dice buenos días como está usted para acá no ha llegado ninguna ayuda para las guaranas atención voy a ir anotando las guaranas dicen que no ha llegado ningún tipo de ayuda Ramón Cordero nos manda aquí una postal gracias Ramón Irka Rodríguez dice buenos días mis amores para contestarle a Francis lo que pasa es que esas estadísticas que se sacaron de que sacaron un millón y medio de la pobreza es que ellos entienden que lo que reciben la tarjeta sólida lo sacaron de la pobreza o sea con el dinero de la tarjeta ya no son pobres yo no entiendo realmente pues la tarjeta deben de 30 mil pesos mensuales ya que mínimo es el valor de la canata familiar según el propietario del banco central Valdés Alviso dice ella Lorena García dice buenos días en el sector La Manicera no ha llegado nada del plan social van dos sectores dice aquí el número que termina en 8672 dice buen día soy Sandy de los maestros no soy del PLD y tengo dos hijas que son de bajos recursos porque el que encuentra que comer no es pobre pero sí entiendo que este es un país malagradecido porque ayuda sí está llegando lo que pasa es que la gente quiere que si hay cinco en una casa le llegue a todos y no es así la gente quiere que le den y guardar para los números mi hija no han recibido ayuda y se bajan y no se quejan ahí está dice esa persona Alfredo Ureña dice les rendieron un informe de la comida o no le conviene al gobierno sobre lo que están haciendo Víctor Ureña dice buenos días yo quiero que me digan si el toque de queda es para todos y por qué Gonzalo reparte su famoso pan y fundita después de las cinco de la tarde con gorra y suete del penco eso sería interesante analizarlo Morena dice buenos días a todos y bendiciones como sigue Vlad y su esposa Vladimir está en perfecto estado de salud y su esposa también FIFA desde los Lanos de Castillo dice buen día yo conozco personas que tienen tres vehículos en su casa la esposa maestra y le salió la ayuda y no es peledeísta tengo una sobrina que vive en San Francisco tiene tres niños su esposo no está trabajando ella trabaja en una cocina de una clínica y a esa debía llegarle ayuda le llega a una buena parte de la población en muchos casos a personas que no lo necesitan por último en este bloque el número que termina en 4054 dice buenos días para todos sin duda el mejor programa que tiene San Francisco de Macorís es un gran orgullo y un gran privilegio un abrazo para todos de parte de Jocelyn Minaya desde Las Cejas en San Francisco adelante bueno bueno señores y a propósito vamos a escuchar a Fulvio Ureña este es el momento de su tema adelante Fulvio buenos días buenos días amado gracias bien adelante señores hay que ver ese cuadro de bachatero cosa grande bueno gracias amado gracias Geryan Francis Carolina hoy quiero compartir con ustedes algo que se estudió en la división de ciencias y tecnología del departamento de estado de defensa de Estados Unidos ellos tienen un departamento de ciencias y investigan y investigan asunto de biología porque tiene mucha experiencia en guerras biológicas y estos instrumentos inclusive cepas de de virus que han sido letales en la humanidad en toda la historia lo tienen resguardado y lo mantienen ahí yo no sé para qué pero bueno el asunto es que la división de ciencia y tecnología del departamento de estado de Estados Unidos investigó algo que en parte me da respuesta a la situación del COVID en República Dominicana y en otros lugares del trópico de acuerdo a estos estudios el calor la humedad y el sol son letales letales para el virus del COVID-19 yo envié a producción esa partecita que sería bueno compartirla con nuestros amigos y producción ya la tiene lista para ir teniendo una idea de qué se trata en esta investigación se demostró que la humedad el sol son letales letales para el COVID-19 y el calor ahí les decía Amado bueno de la parte del calor hay cosas positivas y es que con alta cantidad con una temperatura alta o más bien con calor el virus no prospera no prospera si producción lo tiene listo bueno generan generan un ambiente adverso para la propagación del COVID-19 la división de ciencia y tecnología del departamento de seguridad interior de Estados Unidos presentó este jueves los primeros resultados de un estudio hecho por esa dependencia que muestran que la luz solar tiene un efecto letal en el virus así como la humedad y el calor los estudios de DH se muestran que a 21 grados centígrados con solo un 20% de humedad y sin luz solar el virus sobrevive hasta 18 horas en superficies sin embargo a la misma temperatura pero con 80% de humedad y luz solar correspondiente a verano el COVID-19 dura vivo solo dos minutos en superficies lo mismo ocurre al virus suspendido en el aire que pasa de 60 minutos de vida media sin sol ni humedad a solo un minuto y medio en ambiente húmedo y con luz directa del sol las claves parecen ser los rayos ultravioleta y la humedad hasta ahora se creía que el virus era más vulnerable en ambientes secos pero el estudio determinó que el virus es adverso a ambientes húmedos combinados con luz solar de hecho no sobrevive mucho tiempo aún en fragmentos de saliva si está expuesto al sol aunque los estudios para entender mejor al virus continúan el subsecretario aseguró que el verano creará un ambiente adverso para el virus pero no lo matará ni el cloro y el alcohol son letales para el virus la luz solar en 5 minutos el alcohol va a matar el virus en 30 segundos y eso con ninguna manipulación no roberto solo traerlo y dejarlo y lo dejando lo roberto y va más rápido en Washington DC Ariel Monsatzos noticieros televisa generan un ambiente adverso para la propagación del COVID-19 la división de ciencia y tecnología del departamento de seguridad interior de Estados Unidos presentó este jueves los primeros resultados de un estudio hecho por esa dependencia que muestran que la luz solar tiene un efecto letal en el virus así como la humedad y el calor los estudios de DH se muestran que a 21 grados centígrados con solo un 20% de humedad y sin luz solar el virus sobrevive hasta 18 horas en superficies sin embargo a la misma temperatura así es así es adelante gracias a producción por ese esfuerzo que hace en estas condiciones claro que sí pero a la verdad que estas noticias nos dan a nosotros buenas buenas expectativas nos dan buenas noticias valga la redundancia en estos momentos porque necesitamos buenas noticias miren dice ese estudio que a 21 grados y 20% de humedad este virus puede durar en superficie escritorios pasamanos en el mismo cuerpo donde sea habrá en superficie 18 horas pero si a esto se le agrega luz y se le agrega humedad a un 80% apenas dura dos minutos en superficie lo que quiere decir que es letal la humedad es letal el sol y el calor para el virus al principio yo creía que la humedad lo favorecía pero se trata de un virus acciona diferente a las bacterias hongos y bacterias funcionan muy bien en humedad parece que el virus este tipo de virus te lo corona de acuerdo a este estudio la humedad es totalmente letal para él si se tiene un fragmento de saliva en la calle por ejemplo y le da luz solar esto no va a durar mucho pero si ese fragmento de saliva está en una en un lugar de interior y que no haya luz solar eso puede durar ahí más de 24 horas entonces hay que aprender se está se está conociendo mucho del virus pero falta también por conocer muchas cosas lo más perjudicial son los espacios de interiores son los espacios sin luz solar son los espacios secos si este si esta saliva esta partícula de saliva está en un espacio seco sin poca humedad con poca humedad este virus puede perdurar más tiempo por eso dice que el verano ayuda ahora no va a impedir la transmisión del virus no va a impedir en ningún momento que el virus se pueda transmitir hay algo importante en esto es que el cloro el cloro mata el virus mata el virus en 5 minutos pero el alcohol isopropílico es un asunto de segundos 30 segundos el alcohol isopropílico mata el virus en 30 segundos el cloro en 5 minutos sin frotar si se frota bueno pues el efecto es más rápido entonces hay que tomar en cuenta que si hay radiación de sol lo que más le afecta al virus son los rayos ultravioleta nosotros decimos no exponerse a la radiación de sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde cuando hay estos días estos días soleados por la presencia de rayos ultravioleta porque aumenta en ese espacio y en asunto de piel delicada persona vulnerable los rayos ultravioleta tienen un efecto que es dañino sin embargo en esta ocasión los rayos ultravioleta son lo que se ha demostrado que los rayos ultravioleta son la parte letal al virus del COVID-19 apenas bajo estas condiciones en superficie en el aire el virus dura 5 minutos si hay presencia de sol lo que nosotros tenemos aquí la circulación cotidiana del virus en la ciudadanía si hay presencia de sol el que está en superficie el que está en el aire con esa alta radiación de rayos ultravioleta muere en 5 minutos eso es lo que ha aportado este estudio por eso dije al principio que me da alguna respuesta de la parte que estamos viendo cómo se está comportando el virus en nuestro país otro caso Julio está ahí rapidito y en otros países del Caribe por ejemplo tú sabes cómo somos los caribeños países como Cuba el mismo Puerto Rico podríamos decir aunque ciertamente se han tomado medidas pero este brote no ha impactado como estos países europeos países fríos el mismo Estados Unidos aunque ha habido un comportamiento de sus gobernantes un tanto irresponsable como por ejemplo en Estados Unidos pero algo debe de haber o debe de estar incidiendo en esto no puede ser normal o sea la diferencia claro claro el virus en superficie solamente con sol y humedad dura 60 minutos pero cuando usted le agrega el calor apenas dura un minuto y medio ahí está también los aportes que benefician el calor a nosotros ¿verdad? el calor ¿sí Francis? digo yo que es halagüeño el tener informaciones del comportamiento del virus porque nos va a permitir a la ciudadanía comprenderlo conocerlo un poquito más y de esa forma uno puede adaptar su forma sus precauciones o su comportamiento de vida en el día a día con menos temor porque mira se ha tenido la creencia de que desde que tú sales a la calle y regresas a la casa sin haber estado en un lugar cerrado sin haber estado expuesto con personas infectadas el plan el plan era quitarse la ropa afuera zapatos inmediatamente y te bañar sí el plan debe de continuar no es que se tenga que descontinuar porque tú puedes encontrar salivas en la superficie en las calles en cualquier lugar reciente y tú llevarla en tus zapatos a tu hogar y ya en el interior sin presencia de luz solar tiende a durar más tiempo la vida cotidiana del virus si tú lo tienes por ejemplo en la circulación del aire normal en una ciudad que esté totalmente contaminada si no hay sol eso dura ahí en la superficie hasta una hora ahora si hay sol eso se disminuye en un minuto y medio lo destruye totalmente los rayos ultravioletas son letales ahora se están diseñando un sistema de túnel para sanidad que simplemente son unos rayos ultravioleta y uno cruza por ahí y también no sé si ustedes vieron algunos robots que estaban higienizando salas quirúrgicas y eran en base a rayos ultravioletas porque ya China lo sabía pero no lo decían estaban en investigación hoy ya sale esta investigación a la luz pública y se sigue investigando sobre este caso del COVID que es bastante letal hay que tener mucho cuidado pero gracias a Dios que también hay noticias positivas especialmente para los países tropicales y esto es alentador porque la verdad que tenemos poca disciplina muy poca disciplina y todo ha traído como consecuencia que tengamos alteraciones de contagio en un lugar más que otro de último decirte porque ya escuché la campanita que hoy estaremos en Aguayo en el edificio de recuperación que hay ahí de cuarentena limpiando adecuando bien todo el entorno ayer se cargaron tres camiones de residuos sólidos que se generaron ahí y hoy estamos en labores de limpieza y también de fumigación en esa área por el ayuntamiento municipal de aquí de San Francisco de Macorís en la gestión de Siquió en una coordinación que se está haciendo con el departamento de salud pública de la provincia así se está trabajando y el sábado estaremos en un operativo en la Bienvenido Fuerte Duarte desde el Parque de los Mártires hasta el Puente en Agua y también en el barrio Puerto Rico Ben, muchísimas gracias ya sabemos que con el sol y la humedad y también el calor ayudan a combatir el COVID Cómo no gracias por las informaciones adelante vamos a lo vamos a ver qué dicen nuestros amigos televidentes así mismo es vámonos con Juan Cris Tavares de San Francisco que nos dice buenos días Dios te bendiga ilumine a tu a tu pequeña felicidad se refiere a mí dice gracias a Juan Cris muy amable amén Andy Ortega de San Francisco dice primeramente buenos días bueno será una pequeña parte de los ciudadanos porque hay muchas personas que no han calificado para ninguno de los programas del gobierno además tal vez algunos campos han llegado casa por casa de 100% tal vez un 25 calificaron para el fase gracias es mi opinión dice Andy muy bien nena dice buenos días bendiciones para todos felicidades por tu bebé muchas bendiciones gracias nena el número que termina en 3915 dice buenos días desde Pimentel por aquí no han pasado a dar ayuda vamos a anotar también Pimentel Lisset de la organización Piña dice por favor díganle a nuestro amado síndico así que yo que mande recoger la basura en la organización Piña que no aguantamos más atención fulvio a propósito de la limpieza Xiomara Rodríguez nos está nos manda aquí unos audios nos pregunta por por Cornelio Hernández señores hay una entrevista que está ahí en nuestro YouTube búsquelo Cornelio Hernández director de de Soledad para que se enteren de lo que él dijo hace un tiempo Castillo desde Vistal Valle dice buenos días de mañana hay de norte en Vistal Valle no hay luz desde las seis de la mañana y a los camiones de la basura que pasan por la calle paralela de Vistal Valle no solo por la principal que también lo están en la calle paralela o sea que también en la calle paralela a la principal hay basura atención Siquio ONG de la Rosa Ramón Flores desde Vistal Valle dice nos manda aquí Dios no desapareció el mar rojo él lo abrió y también nos ayudará a encontrar la manera de atravesar nuestros problemas venceremos al COVID feliz día bendiciones así es Adalgisa Reynoso por último en este blog que dice buenos días soy presidenta de la junta de vecinos del ensanche Duarte soy abogada mi esposo mecánico en este ensanche como nosotros hay muchos que si no trabajamos no cobramos porque somos trabajadores informales pero también no tenemos ninguna clase de tarjeta no tenemos ninguna clase de tarjeta por el gobierno el gobierno nos manda a trancar teniendo la obligación de suplirnos lo necesario y el supuesto plan social pasa de largo para no sé qué es lo que se para quedarnos en casa quédate en casa dice ahí eso es en el ensanche Duarte atención porque pasa el plan en algún lugar se para tú entiendes lo que yo te decía de esta mañana hasta que pasó empuja empuja tu tu jarro dorado él dice a lo que Amado hace alusión es a que ella admite que el plan social pasó por su casa pero que no se paró es igual que las urbanizaciones por ejemplo en la que yo vivo no van a entrar porque es una urbanización y se entiende por deducción lógica que los que vivimos en urbanizaciones tenemos ciertas capacidades de supervivencia porque quizá tenemos trabajo y empleo y quizá algunos ahorros adelante vamos a recordar la pregunta del día a los amigos qué les parece considera usted que el gobierno está garantizando los alimentos a familias de escasos recursos por favor jóvenes vamos a ver si la ponemos ahí está la pregunta del día que es lo que necesitamos que usted nos diga cuál es su opinión escríbanos al 829 451 33 81 esa es la pregunta del día bueno y este es el momento este es el momento en que recibimos el comentario de Yerlyán la antigua así es que adelante Yerlyán cuéntanos qué nos trae y avísame porque no tengo monitor aquí adelante adelante bien gracias amado gracias a Carolina Fulvio Francia todo el equipo de producción gracias a la gente que siempre nos ve con esa cuerbata media torcida yo quería venir hoy a propósito del nacimiento de mi hija yo quería venir suave pero debo admitirlo no puedo lamentablemente mi naturaleza me lleva a venir con 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 el tema obligado controversial y lamentable pero antes de entrar con esa parte lo fuerte ahora con una crítica al jefe de la policía pero antes yo quiero presentarle a ustedes parte de lo que ha sido el operativo de entrega de ayuda del plan social ojo esto no es relaciones públicas esto es lo que ellos deberían estar haciendo lo digo porque aquí vinieron hace unos días el fin de semana pasado creo que viernes por ahí con alrededor de 100 camiones alrededor de 50 camionetas vinieron con una gran cantidad de pollos de los pollos que le compraron a los productores se acuerdan de los productores que estaban diciendo que iban a perder muchos millones de pesos bueno pues le compraron los pollos y se los están dando al pueblo vinieron con muchísimos pollos camiones llenos de pollos para darse a la gente también tomates que le compraron a los productores también de tomate y estaban dando tomates fundas de tomate estaban dando fundas de pan y estaban dando las fundas normales del plan social y vimos amplios operativos en todo San Francisco de Macorís según lo que estábamos viendo no sé si están las imágenes ahora en vivo porque no tengo monitor aquí y ahí pueden ustedes ver que la propia Iris Guava se trasladó a San Francisco de Macorís para ella misma dirigir ese operativo ahí pudimos ver a la diputada Mileis Núñez en representación del gobernador no entiendo por qué si hay un representante que lo sustituye pero bien eso no es lo importante ahora ahora bien es mostrar que o hicieron un bulto o llevaron realmente ayuda al pueblo lo que sí recordarle a la gente no a todo el mundo va a llegar la ayuda lamentablemente eso no sucede en ninguna parte del mundo en ninguna en ninguna parte del mundo se complace a todo el mundo lamentablemente pero lo que hemos podido ver es que se está haciendo el esfuerzo deberían sí rendir un informe de todo lo que se está haciendo y en cuanto le está saliendo a la República Dominicana con eso termino esa parte pasando a otro tema y atención José allá en el control máster resulta que hace unos días aquí en este programa y en otros programas incluso de nivel nacional se dieron fuertes debates con relación al apresamiento de un señor de la tercera edad que estaba buscando comida que pobre este señor que no tenía con qué comer a las cinco y pico de la tarde estaba pidiendo frente a una casa un poquitico de arroz y un poquitico de aceite yo como trato de no tener un discurso populista a veces porque a veces sí y trato de no politizar mucho los temas a veces porque a veces sí dije que ese señor realmente no estaba buscando comida porque tenía hambre sino porque era lo puedo no sé si me permiten decirlo un sinvergüenza que lo que vive es utilizando esa estrategia como la están usando muchísima gente muchísimos pedigüeños que están utilizando el truco desde que van a tu casa intentan sensibilizarte con decirte pero por lo menos para una libra de arroz no quieren el arroz realmente lo que quieren es que tú le des los 50 pesos por lo menos para dos libres de arroz que más o menos son 50 pesos te están diciendo dame los 50 pesos pero no te van a decir dame 50 sino están buscando sensibilizarte por eso está bien lo que lo que lo que está mal fue que este señor fue sorprendido en el toque de queda se le dijo que estaba apresado y no se quiso despegar de unos barrotes y hubo que despegarlo a la fuerza le cayó medio país encima porque ese era un señor de la tercera edad que lo que estaba era buscando comida a esa hora porque somos una sociedad como yo decía ahorita que queremos que se aplique medidas trásticas pero entonces queremos que nos den un chance cuando nos agarran es rompiendo las medidas trásticas pues resulta que ayer este señor fue nuevamente apresado por la policía ah pero esta vez los policías inteligentemente lo estaban grabando desde el principio para que la historia fuera completa ¿qué hacía él buscando comida otra vez? pero y aquí vino una representación ridícula del jefe de la policía de que a traerle comida a este señor sancionaron a los policías que lo que estaban era cumpliendo una orden precisamente de él y del presidente de la república y del presidente de la república de que cuando hay toque de queda todo el que esté transitando debe estar bajo arresto ¿por qué? porque la libertad de tránsito ese derecho está vetado durante los estados de excepción como es el caso de emergencia actual le cayó todo el mundo encima que era un señor de la tercera edad pues si pueden ver las imágenes ahí de este señor no es un señor de la tercera edad lo que pasara que no se había afeitado como justamente soy yo ahora lo que pasara que andaba todo sucio y andaba que parecía un señor pero con la fuerza que ese señor de la tercera edad se agarró de su barrote indicaba que no era un señor de la tercera edad ¿qué daño le hicimos a esos policías por no investigar? ¿qué daño le hicieron los que se fueron a favor y me van a excusar todos los que lo hicieron sin investigar porque yo todo el tiempo decía señores no es como no es como se pinta ah no que fue maltratado en ningún momento a ese señor se le maltrató él provocó que se aplicara la fuerza como lo hacen en todas partes del mundo y por eso yo decía que me buscaran un solo país del mundo uno solo nada más donde aquel que no sé aquel que se resiste a un arresto no apliquen la fuerza que me mencionan uno solo uno solo del mundo entero el más democrático si quieren que es Estados Unidos de lo más democrático del mundo si te resiste al arresto te van a llevar por la fuerza lamentablemente pero este señor se aprovechó de su condición lo convirtieron en un héroe y hoy mucha gente se están tragando sus palabras yo solo decía tengan cuidado con lo que ustedes dicen tengan cuidado con lo que comentan porque eso no es como lo han pintado victimizaron a este señor que es un sinvergüenza que inmediatamente vendió la comida que le dieron que incluso tenemos información de que le había robado ¿verdad? parte de la comida que le llegó a la casa de la mamá para venderla y cambiarla ¿por qué? imagínese usted ¿por qué? entonces caramba sancionar a estos policías que nosotros desde el primer momento lo defendimos y que decían ah esto es lo que es un autoritario ah pero tú eres el que está pidiendo medidas prácticas tú como ciudadano eres el que está pidiendo que se aplique la ley tú eres el que le está pidiendo al gobierno y al sistema y al estado que tome control de la cosa pero cuando tomamos el control de la cosa entonces nos critica porque somos autoritarios ese es el problema de nuestra sociedad como ya decía ahorita aquella mujer que dice no puedo vivir contigo porque me matas pero no puedo vivir sin ti porque me muero pero entonces decígete o si te matan o si te mueres pero una de las dos cosas tiene que ser en principio lamentablemente nosotros como sociedad tenemos que auto revisarnos todos todos ¿qué es lo que queremos realmente? que a todo el mundo que salga a la calle se le dé un chance pues entonces vamos a darle un chance a todo el mundo y quitemos esta cuarentena y vámonos para la playa y vámonos a beber rom o para la discoteca y vamos a vacilarnos la vida y vamos a contar los muertos también porque quieras o no pese a lo que muchos querían gracias a Dios se ha controlado la cosa en la República Dominicana y usted dirá sí la hemos controlado gracias a Dios o a lo que sea la hemos controlado que vamos a llegar a 300 muertos claro que sí claro que sí vamos a pasar incluso a los 300 muertos porque esto no se va a ir ahora pero tenemos que decir que hay mucha gente que ha sido inconsciente que no ha tomado ningún tipo de precaución incluso gente que en principio se quedó en su casa con fiebre que se quedó en su casa con tos gente que tenía todos los tenían todos los síntomas y se quedaron agachados en su casa porque un grupo le metió miedo al principio no que Aguayo parece un campo de concentración cuando era mentira no que en el hospital no están medicando a nadie que lo están dejando morir cuando era mentira y por eso yo siempre digo aquí que tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros compartimos todas las denuncias que nos llegan desde la calle que hay que investigarlo que no es que usted me dijo no 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 es que déjeme confirmar eso que usted me está diciendo que si usted me dice a mí que en el hospital no están poniendo la medicina correcta yo tengo que ir al hospital y constatar lo que está sucediendo ahí y hablar con los pacientes y preguntarle a los médicos porque no todos los médicos son del PLD no hay médicos que ni siquiera van a favor del gobierno y van a defender algo que suceda ahí además los médicos que trabajan ahí en los hospitales la mayoría trabajan en centros clínicos privados y los médicos se van a prestar me refiero a su mayoría a una vagabuldería de que una gente lo lleven a un centro a un centro médico por ejemplo que lo lleven al hospital y no ponerle la medicina que corresponde y yo quiero que me digan quién fue que se murió en el hospital o en un centro médico privado porque no le pusieron la medicina quién fue entonces en principio dejamos que que las redes sociales y mucha gente incluso los medios de comunicación compartiendo denuncias infundadas vainas que eran mentiras y provocamos que mucha gente se azotara y que se murieran en sus casas lamentablemente porque le cogieron más miedo a ir al hospital o a ir a Guayo prefirieron quedarse en su casa y eso provocó muchas muertes acá aquí y eso sí es comprobable mucha gente que llegó al hospital llegaron totalmente deteriorados ya no había forma aquí hay gente que llegaron a los centros clínicos también privados que desde que llegaron desde la puerta fueron para un fueron a entubarlo inmediatamente para cuidados intensivos porque llegaron totalmente deteriorados porque porque se había creado un miedo una información falsa falsa totalmente entonces con todo esto yo quiero una pregunta yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que o casi todo lo que has dicho pero ¿cómo se explica que el gobierno y el PENCO puedan hacer proselitismo con lo que están dando después de las 5 de la tarde entonces el pueblo que eso hay que investigarlo porque ciertamente ni Gonzalo óigame bien ni Gonzalo ni nadie que no esté autorizado puede salir después de las 5 de la tarde porque si por ejemplo va a salir Gonzalo con su gente con su t-shirt que yo lo veo eso bastante mal pues también hay que permitirle a Luis Abinader y a su gente y a Leonel a su gente que salgan también después de las 5 de la tarde a entregar ayudas por eso yo digo yo aquí no estoy para defender a nadie yo estoy para tratar de ser lo más objetivo que se pueda desde mi punto de vista y por eso yo creo que los medios de comunicación antes de promover de proyectar denuncias tienen que investigarla tenemos que investigarla este hombre señores lo convertimos en un héroe en mi caso no yo desde el principio sabía lo que estaba pasando y lo dije y me cayeron encima me dijeron que yo lo que era porque yo defendí los policías porque estaban cumpliendo con un deber pero que resulta lamentablemente tenemos una sociedad que prefiere a Barrabás recuerdan de lo que yo decía aquella sociedad que condenó a Jesucristo cuando le dijeron que hago te suelto a Jesucristo cuando Pilato le dijo bueno hoy toca soltar a una gente le suelto a Jesucristo dijo a la sociedad no danos a Barrabás y crucifica a este a Jesucristo entonces volvimos a esa época de crucificar al justo en este caso usted dirá quien es el justo si yo lo puedo decir el justo era el policía que estaba cumpliendo con su trabajo ¿saben por qué? porque esos policías están arriesgando su vida poniéndole la mano a la gente teniendo que agarrar a la gente porque se resisten a ser apresados teniendo incluso que pelear con la gente porque se resisten a ser apresados porque son leones y donde quiera que van aparecen 5 o 6 leones incluso con armas de fuego y hay que embrujarse con ellos y esos policías y esos policías se dicen señores están arriesgando su vida y esto sí yo lo quiero denunciar el jefe de la policía lo que fue un peliculero y lo que hizo fue un bulto de que suspendiendo y sancionando a esos policías y mandándole comida a él irresponsable rastrero es la palabra ¿por qué? porque usted usted fue el que mandó a que aquel que se resistiera lo apresaran lo estallaran y lo esposaran y ahora viene a sancionar a su policía cuando ese fue el mensaje que usted mandó desde el principio y por último a propósito de defender a los policías porque lo voy a hacer en esta ocasión porque me corresponde y le toca a ellos que lo defiendan lo que el gobierno le prometió de un dinerito extra porque ellos están arriesgando sus vidas ¿no le ha llegado? ah pero yo quisiera que el jefe de la policía así como como hizo el ridículo de mandarle la comida a ese señor le mandó a a Pesqueira que no sé por qué mandaron a Diego Pesqueira si él es relacionista público de educación lo mandan también de la policía eso hay que investigarlo si es que está en las dos instituciones mandan a uno que de otro sí mandan a uno que de otra institución a representarlo claro que sí Diego ha comido de los gobiernos del PLD hace mucho tiempo sí pero yo lo que quiero saber es porque él es de educación y entonces está representando ajá él es de educación y por qué está representando a la policía porque vino aquí a representar a la policía creo que él es coronel de la policía pero como quiera supone que ellos tienen un vocero ahora bien a esa policía no le han dado los celitos que le prometieron ahí es que el jefe de la policía tiene que tiene que como decimos popularmente meter mano preocúpese por sus agentes preocúpese por su gente eso es lo que usted tiene que hacer claro tiene que decirle ¿verdad? cuál debe ser el comportamiento pero su deber ahora es exigirle al presidente de la república que cumpla con lo que prometió porque no le ha llegado un solo peso a ningún policía y a esos igual que a los médicos igual que a las enfermeras a los camilleros hay que defenderlos ahora ahora y siempre porque hoy lamentablemente hoy nos estamos dando cuenta lo importante que son porque están al servicio de la población y defendiéndonos en este momento donde son muy pocos los que pueden salir a la calle a luchar contra un enemigo invisible de manera que el jefe de la policía qué bueno qué bueno que se demostró que este señor lo que anda en la calle es viviendo de como se dice me van a escuchar el término del más pendejo viviendo del tigeraje y ya hubo gente que hizo muchísima bulla le vamos a hacer su casa vamos a entregarle sí háganle la casa y yo le voy a asegurar que en dos o tres días la vende para intercambiarla por cosas para que no puedan demandar por ningún lado para intercambiarla por cosas usted saque conclusiones de cuáles son esas cosas y por último decirle al jefe de la policía y al gobierno a Danilo Medina cúmplale a los policías cúmplale a aquello que usted le prometió que él iba a subir el sueldo y aquello que usted le va a dar un incentivo cúmplale porque hasta el momento no lo ha hecho y eso significa que él está mintiendo no paguele los cheroques y el jefe de la policía ahora que saque de lo de él para resolverle a esos policías que cancelaron ahora lamentablemente lamentablemente nosotros vivimos en un país en que nadie sabe dónde está y nadie está haciendo lo que tiene que hacer por eso usted ve que diputados senadores le dan unos cuartos para que hagan trabajo de bien social cuando ellos no están no tienen que hacer eso por eso ustedes ven que en una ocasión se dijo no sé si si los quitaron o no qué quienes estaban dando las ayudas y eso era el ministerio de la juventud y así por y así por el estilo oye 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 esto lo que pasa es que hay acciones hay labores hay funciones que son odiosas en un estado yo a mí se me se me ha caído la lengua de decirle al ministerio público por ejemplo en el momento en que he estado en la escuela nosotros los fiscales en ese momento decía esto nosotros los fiscales hacemos una labor odiosa porque siempre cuando hacemos nuestra labor perjudicamos a alguien entonces nosotros no podemos vivir en la calle haciendo haciendo actividades con la finalidad de que la gente nos aplauda el ministerio público es una labor difícil tediosa estresante y odiosa entonces usted no puede esperar que lo aplaudan igual que la policía eso mismo puede valer para la policía no es la primera vez que un jefe de la policía por estar de populista y de querer que lo aplaudan y de querer estar en buena con todo el mundo que no es posible en ninguna circunstancia y menos para una institución como la policía el ministerio público el ejército nacional miren Bernardo Santana uno de los mejores investigadores que hay en este país se presentó a la escena del crimen donde habían matado a Víctor Gulías un famoso periodista dominicano cuando llegó a la escena llegó el jefe de la policía todo el mundo se apartó él miró el entorno miró fue en una habitación Víctor Gulías estaba boca abajo desnudo al lado de la cama Víctor Gulías era homosexual y eso lo sabía todo el mundo estaba abajo en el piso en posición de en posición dipino creo que era que era posición boca abajo escúbito dipino y boca abajo y en la cama había un condón que aparentemente bueno estaba fuera de su envase de su de donde viene y un tubo de vaselí estaba desenvainado lo que dijo Santana Paz usted sabe lo que exacto usted sabe lo que dijo y un tubo de vaselí sabe lo que dijo Santana Paz y miró a los periodistas y una vez dijo esto aquí fue un crimen pasional porque aquí todo el mundo sabe que Víctor era homosexual y probablemente ya hay que decantarse por la vía de un de un crimen pasional después se descubrió que fue para robarle y plantaron la escena ¿a qué se debió? ¿a qué se debió? a que él se desesperó estaban los periodistas ahí quería aparecer el Superman de la de la película y metió la pata el mejor investigador porque oídense eso no se le puede quitar a Bernardo es el mejor investigador que ha tenido o uno de los mejores que ha tenido este país entonces eso pasa uno tiene que saber perfectamente de dónde viene la noticia cuál es el interés de la noticia y mínimamente indagar como dice Yerian para poder afirmar cosas que uno no sabe hablando de indagar a mí me preocupa que yo le hice la pregunta a Yerian y él todavía quiere indagar que hay que investigar lo de el Penco y su política de promoción después de la SIN es una irresponsabilidad del gobierno y de Danilo eso que tú estás diciendo mira ¿por qué te digo Francis investigar? porque en el caso mío yo no lo he visto ¿tú entiendes? por ejemplo aquí en San Francisco yo no lo he visto entonces yo no puedo llevarme de un video que suba una persona cualquiera que te diga a ti por ejemplo mira son las 5 y 30 de la tarde cuando pueden ser las 3 de la tarde tú ves y hay que tener mucho cuidado con eso yo por eso trato de cuando yo voy a decir algo tratar de tenerlo ya el elemento un grupo de los conductores y analízame esos dos videos y la hora en que fueron publicados pero hay que decir una cosa es evidente que él ha asumido acciones que debe de asumir el Estado eso de estar venga acá educando cosas para China supuestamente venga acá eso es cosas del Estado claro ir a Puerto Plata desinfectar le tocaba al Estado exactamente no a él y él es un candidato los vehículos de él estaban en la caravana o los vehículos que él dirigía estaban en la caravana de obra pública 9-11 todo estaba ahí ahora bien cuando tú tienes un país donde no se define cuáles son los roles que debe asumir cada actor y en cambio por ser esto un periodo que de COVID y campaña y de todo como rebrujado otra palabrita rebrujado sí entonces se ve normal que el Estado haciendo labor de de asistencia social lo haga a través de la proyección de un candidato tú te imaginas eso es lo que yo critico claro yo también lo critico esto es totalmente de acuerdo con Amado ¿qué es eso que Gonzalo sabe que tenga que ir a China cuando nosotros no somos un Estado oh pero no funcionamos como Estado eso es el gobierno que tiene que ir mandar 10 aviones para allá no uno sino 10 aviones por primera vez vimos que China le está dando 100 mil dólares en implementos a República Dominicana ¿cuántos 100 mil dólares no le ha dado los RICET a República Dominicana para ponerte un caso así es tenemos una llamadita tenemos una llamadita buen día buen día adelante felicidad a Yan Yan por ser padre ya tú vas a ver lo que comprar leche no yo lo sé ese tiempo es Pacheco Pacheco yo estoy dentro del rango sí pero sí mira estoy en parte de acuerdo con un cierto planteamiento que hace Yan Yan porque fíjate aquí en San Martín aunque yo vivo en una pequeña organización no es uno que anda no son varios y estos tienen de negocio sí oíste ellos te plantean pero tú prometo pero para bajar para un punto que están tú no dijiste pues lo digo yo para bajar a comprar narcóticos eso es lo que ha estado sucediendo y andan también hembras entonces con relación a la propaganda mira espérate ahí mismo Pacheco a propósito hay dos mujeres que andan con niños que yo creo que el Conani debería poner la atención a eso porque están explotando esos niños lo cargan en uno carrito aguantando solo el día entero pidiendo y eso le puede provocar daño a esos niños a propósito de eso eso es cierto entonces con relación a la propaganda masiva que tiene el candidato oficial con dinero del pueblo que eso no es verdad que ha gastado un peso de lo de él para ir a China no, no, no eso lo está pagando el gobierno a través de nosotros y de manera irresponsable Danilo Madina se ha excluido del papel que le corresponde a él y esa ha sido una de las razones por lo cual nosotros comparativamente a otros países que tienen más habitantes y que República Dominicana cabe en un estado como en el caso de la Argentina como estos son mínimos prácticamente con la población ¿por qué? porque no actuaron a tiempo ellos pensaron en la campaña y el aprovechamiento de la situación con fines estrictamente políticos y económicos porque ahora se ha abierto otro frente de corrupción a través de las compras masivas que está haciendo que le permite el estado de excepción al gobierno eso no es lo que pasó en una institución en el área de la educación es decir es por donde quiera que hay corrupción entonces el pueblo en vez de estar protegido por el estado está desesperado porque también las ayudas la ha cometido también en una mera campaña política para acatar a Beto entonces la población debe estar claro en eso Gonzalo no le da un centavo a nadie nunca y cuando vieron esa catástrofe ¿por qué no aparecieron los motos de ambulancia y los helicópteros de ambulancia? yo no lo vi para Gagoyuna a ninguno de sus aviones ni de un helicóptero entonces ahora sí aprovechándose de la posición que tiene el gobierno eso se llama oportunista el oportunista es traidor y el traidor no merece nada de la población ahí está Pacheco muy fuerte en su discurso señor bueno Pacheco siempre baja duro señor Wagner ahí está lo vamos a ver qué dicen nuestros amigos de WhatsApp así es así es gracias Amado Elizabeth desde la Yagüiza en San Francisco dice buenos días Francis y todos los demás la Yagüiza sigue igual sin autoridad por los callejones se refiere a la gente que anda caminando Máximo Durán dice excelente día para esa playa de profesionales que cada día nos actualizan sobre la realidad que se vive en nuestro país de manera especial en la región y en esta ciudad de San Francisco dice Máximo gracias Janet Mendoza de San Francisco dice las ayudas del gobierno ha dado en la tarjeta mayormente le llegó a personas que no la necesitan dice ella la persona vamos a ver bueno vamos a volar ese número porque es una denuncia que no quiere que salga vamos con Ramón Antonio Martínez de Santa Ana dice buenos días la presente es para saludarlo y dar gracias a Dios por estar vivo y para hacer una denuncia a donde los vecinos no pueden estar tranquilos en su casa con una música a todo volumen y mucho escándalo ya que la policía no pone asunto a eso en la calle Santa Ana esquina de Villín y se le agradecerá gracias a Ramón Morena de Estelopiantil nos manda los audios no podemos escucharlo ahora Morena vamos con Ramón Polanco desde Cenovice urgente el río de Cenovice debate entre la vida y la muerte por los terratenientes con bombas conectadas por las cuatro esquinas ahí está atención medio ambiente Pedro Cuello desde Las Cuás suma dice buenos días para ese gran equipo quiero felicitar a Warner ese soy yo por la llegada de su nuevo heredero es una heredera gracias a Pedro Pablo Antonio desde San Francisco dice buenos días aquí en el Alto de la Javiela solo fue una pantalla el plan social no pasa por el lugar más vulnerable o sea no han venido por aquí abajo ni en sueño por la calle ni pasan dice él el número que termina en 88 76 nos dice saludo saludo para usted llamé el calope desde el aguacate dice que pasará con la persona que no tiene tarjeta y que tampoco fueron beneficiados con el plan quédate en casa ahí está Xiomara desde Villarreal nos manda unos audios Dionisio Núñez o Dionisio Severino dice nos envía un video de cómo la pasada administración de la alcaldía de las Taranas dejaron el único camión de recogida de basura en cuatro bloques pero ¿cómo va a ser? oh eso hay que eso hay que denunciarlo fuertemente ¿quién era el el pasado? el 91 hay que ver seguro era el PLD era del PLD era del PLD verdad que sí el 91 65 dice buenos días bendiciones para todos yo quiero que por favor hablen de los policías tanto que se sacrifican en las calles y el gobierno prometió darle 10 mil pesos 5 en abril y 5 en mayo y todavía no se ha visto ese incentivo y el Jan muchas felicidades por el nacimiento de tu hija ya yo hablé de eso corazón hicimos la denuncia sobre de que a ellos no le ha llegado absolutamente nada Hortensia Horticia desde San Vicente borró su mensaje y Estrella Santo por último en este bloque dice buenos días con respecto a la ayuda cuando la dan nunca se meten a un callejón ni parte atrás tienen que buscar un dirigente en cada barrio estoy de acuerdo o de la junta de vecinos que conozca el barrio donde van dice de al Jan hiciste falta gracias Estrella estoy totalmente de acuerdo con Estrella Santo tienen que utilizar los dirigentes yo lo decía desde el principio eso adelante Fulvio bueno en estos momentos Gerlán después de escuchar su whatsapp nos preparamos para escuchar el tema que nos trae el doctor Amado Rosa adelante doctor bueno gracias a Fulvio y buenos días a ustedes buenos días a Gerlán y a los amigos televidentes miren uno tiene que aprender a ver cuál es el objeto de la información que recibe y también si tú la vas a divulgar como una forma de colaborar con el espacio informativo que tú manejas porque todo el que tiene un Twitter todo el que tiene un Facebook de alguna manera tiene un espacio informativo a eso me refiero porque hay mucha manipulación antes yo decía que cuando uno lee un periódico tiene que ver de qué grupo económico es que viene a la basura porque en definitiva uno tiene que eso también pasa en los medios escritos de comunicación el New York Times por ejemplo es uno de los periódicos de más arraigo no solamente en Estados Unidos sino también a nivel del mundo uno de los periódicos más reconocidos quizá una de las marcas más conocidas a nivel mundial es el New York Times pero el New York Times tiene sus intereses independientemente de que haya gente que pueda opinar y que pueda decir lo que le plazca y ellos no censurar pero hay niveles de censura hay niveles de censura porque hay niveles de intereses y eso mismo pasa aquí de hecho todos los medios de comunicación de la República Dominicana están en manos de grandes emporios económicos los de Félix García en la capital Don Pepín Corripio por otro lado y qué medio puede ser tiene un cierto nivel de independencia no sé si la información no tengo la información de si la información está dentro de uno de esos grandes emporios económicos pero si no lo está es quizá uno de los medios independientes que hay ¿qué nos queda? bueno nos quedan medios alternativos como por ejemplo Telenor que es una empresa que ha estado que está en manos de una familia que tiene nivel y un criterio acerca de lo que es la comunicación muy definido y que sabe que esto no es solamente un negocio y eso es tan claro los muchachos saben que esto no es un negocio solamente es un negocio porque hay que hacer dinero aquí se invierte mucho para hacer este programa en la forma como lo estamos haciendo ha habido que hacer una inversión ahora ellos saben que también tienen un servicio público o sea el servicio de la información es un servicio público a la vez y hay una gran parte de ese servicio que esta empresa los rinde pero a excepción de este medio a excepción de algunas páginas por ahí a excepción de algunas emisoras todos los grandes medios de comunicación están en manos de intereses económicos o intereses políticos por eso hay que tener muy en cuenta de donde viene la cosa hago este recorrido con la finalidad de mostrarles a ustedes esta una encuesta que hizo una compañía que se llama JB Consulting no sé de quién es pero esa encuesta dice que el 47.09% cree que Gonzalo Castillo candidato del partido de la liberación dominicana tiene capacidad para activar la economía dominicana por la crisis del COVID-19 eso es en la eventualidad de que él sea presidente de la república logre triunfar en las elecciones mientras que un 33.06% cree que el candidato del partido revolucionario moderno Luis Abinader lo puede pero lo que me sorprende y realmente me llama a reflexión es que esa misma encuesta plantea que un 6.9% cree que Leónel Fernando de la fuerza del pueblo tiene la capacidad para reactivar la crisis económica por el COVID-19 esto es un invento esto es un invento porque ¿cómo así? no entiendo Amado ¿cómo que es un invento? ok ok voy de nuevo hay un 46 según esta encuesta vamos a ver hay una encuesta de una compañía llamada JB Consulting que dice que un 47.09% o sea estamos hablando de casi el 50% hay un margen de error de 1.6% en esta encuesta según ellos mismos dicen 47.9% cree que Gonzalo Castillo tiene la capacidad para activar la economía dominicana por la crisis del COVID-19 es decir entendemos que cuando esta crisis termine cuando haya un nuevo gobierno va a enfrentarse con una situación económica difícil entonces el 47.09% cree que Gonzalo tiene la capacidad 47.09% mientras que un 33.06% cree que es Luis Abinader y un 6.9% cree que es Leonel Fernández nada un invento nada más independientemente de que usted sea independientemente de que usted sea contrario a los planteamientos de Leonel que usted no esté de acuerdo con lo que hizo en el gobierno que usted no esté de acuerdo con lo que usted oígame con lo que sea usted no puede creer que un individuo que ha tenido ¿cuánto? tres gobiernos tres gobiernos consecutivos bueno no consecutivos pero tres gobiernos ha sido presidente en tres ocasiones que es un hombre extremadamente brillante que es un hombre que sabe perfectamente y puede desentrañar el mundo que le rodea conoce conoce lo que es la geopolítica conoce lo que son los movimientos económicos mundiales ¿cómo funciona la economía mundial? óigame una gente así usted no me puede decir a mí que el 6.9% cree que él puede solo el 6.9% cree que él puede mejorar la economía nacional cuando incluso ya lo probó en el 2004 en el 2004 el hecho de Leónel Fernández ganar las elecciones hizo que el dólar comenzara a bajar ¿por qué? bueno porque la gente quienes manejan ese mundo económico entendieron que podía haber un nivel de estabilidad en la economía y comenzaron a exactamente el factor confianza entonces hay que necesariamente saber de dónde viene la cosa por eso en estos whatsapp yo no yo no yo no le echo la culpa a la gente la gente la gente es muy emotiva para escribir y para decir las cosas y más el dominicano el dominicano es un individuo muy alborotado y muy entonces por eso yo decía miren cuando usted oye que alguien dice por aquí no han pasado por aquí no han pasado yo no los he visto es porque quizás no han ido a esa casa pero esa persona que dice eso no está indagando si fueron a la casa del vecino o a la de allá a media esquina de donde él está lo que quiere decir que el dominicano no tiene ese nivel de indagatoria de investigación para estar seguro por eso cuando uno oye la noticia la información tiene necesariamente que saber de dónde viene y si hay una fuente confirmada y eso se refleja en las redes sociales se refleja por lo que decía al principio cada quien que tiene una cuenta de twitter de youtube de facebook de whatsapp tiene un medio de comunicación es un comunicador de una u otra forma entonces hay que tener mucha cuenta con eso quería traer eso a colación porque me llamó la atención en este encuentro lo otro es y con esto termino lo otro es que hay un video lamento no poder no poder este mostrarle a los amigos porque el video se me ha hecho difícil es un video de twitter twitter es un poco difícil para tú copiar un video y enviarlo a otra plataforma pero bueno la cuestión es que el doctor Ricardo Nieves en su cuenta de twitter ha subido un video en el cual él dice que no entiende porque hay un grupo de jóvenes con suéter de Gonzalo y aquí está el video con suéter de Gonzalo que anda transportando fundas de comida o sea yo pienso yo pienso déjame ver si se ve si se verá el video ahí no ahí ahí ustedes pueden ver ahí ustedes pueden ver esos jóvenes que están ahí tienen un suéter que dice Gonzalo 2020 y llevan muchas fundas de comida repartiendo comida entonces yo pienso que el el partido de la liberación dominicana que debiera de intervenir o hablar con el presidente el presidente del partido el secretario general oye hay que bajarle a eso es necesario bajarle a eso porque no hay equilibrio y eso la gente lo mira lo ve muy mal la gente se está dando cuenta de que se está aprovechando la crisis para la campaña y eso es pernicioso para un partido que tiene la posibilidad de quedarse en el poder y de perder las elecciones de volver al poder o sea el PLD no va a terminar ahora no va a terminar ahora eso es lo que ellos tienen que entender y tienen que ir creando su plataforma con la finalidad de que incluso no se diga en el futuro de que el PLD pereció en manos de Danilo incluso los mismos danilistas debieran de pensar eso nosotros tenemos que proporcionarnos un futuro y el futuro nos lo proporcionamos actuando correctamente y eso que se vio ahí en el video que subió a las redes subió a su twitter el doctor Ricardo Nieves mi querido mi querido amigo mi querido hermano Ricardo pues indudablemente que no habla bien del gobierno pero tampoco habla bien del partido y eso es lo que nos estamos olvidando nos estamos olvidando sobre todo la gente del PLD nos estamos olvidando que esas opciones no hablan bien del partido porque sea lo que sea el color partidario de Gonzalo es el color del PLD ese mismo color que se inventó en un momento que decidió en un momento dado el profesor Juan Bos darle al proyecto que inicia en 1974 o es que pensamos que ya el PLD no va para ningún lado porque eso no debiera de hacerse debiéramos de guardar las apariencias por lo menos cubrirnos un poco más las enaguas con la falda que no se nos vea el refajo entonces no sé por qué lo que están pensando no sé qué es lo que están pensando los dirigentes del partido de la liberación dominicana cuál es la cuál es la cuál es el futuro que pretenden para esta organización fíjense aquí Luisito estuvo todo ese tiempo interno por el problema de su salud el gobernador me refiero Luisito Luis Núñez y no se designó a una persona se buscó a su asistente se quedó ahí no designado como sino como asistente siguió siguió trabajando pero ahí está el doctor Ceballos yo estoy seguro que Ceballos no iba a decir que no porque Ceballos es un hombre del PLD pero Ceballos es una figura Ceballos es un hombre que garantiza el partido fíjense lo que lo que lo que se ha hecho con el partido ustedes saben quién es el presidente del partido me lo dijo un amigo y yo no lo creía pero me lo confirmó me lo me lo me lo repitió Vinicio Tobal Vinicio Tobal tiene años que no vive en Macorís Vinicio Tobal tiene tiempo que se fue de Macorís pero desde el primer gobierno de Lionel en el 96 él se desvinculó de la ciudad de San Francisco Vinicio se fue a Alemania como embajador casi los cuatro años de Lionel y luego siguió siendo embajador durante los otros gobiernos o sea es un hombre que ha estado totalmente desligado de la comunidad franco-macorizana cómo tú puedes tener un partido de gobierno que tenga un presidente con esas condiciones además con una enfermedad extraña que no puede ni siquiera saludar una gente no por el asunto del COVID ahora estará bien porque se aconseja no dar la mano pero antes era lo contrario entonces no sé como que se ve es como si dime y por qué tú dirás que no ganan una elección aquí lamentablemente no ganan elección aquí porque ellos han muy mal muy mal manejado el partido y lo tienen aquí un grupito no sabe quiénes son prácticamente secuestrados hay que decirlo hay que decirlo un grupito aquí de gente que lo tienen secuestrado y gente medio elitista privando el bonitillo y hay que decírselo a la gente que no tienen gente de pueblo gente que sepan a pueblo muy pocos muy pocos el presidente municipal del PLD es Cornelio Hernández Cornelio Hernández tiene muy poco carisma es un excelente profesional dentro de su área que es la contabilidad y esas cosas pero como político no tiene carisma no me entiendes que no es lo mismo de Juan José usted podrá decir lo que usted quiera de Juan José que es un esto un aquello que usted quiera pero es un político de verdad un tipo que sabe a pueblo un hombre carismático Juan José es un hombre carismático ¿por qué se llevó Siquio a Miledy? porque Siquio desde el principio le decíamos un hombre más del pueblo que Miledy Siquio es una gente que te devuelva la llamada Miledy no Miledy no le coge el teléfono a nadie que me cuse mi amiga Miledy pero hay que decirlo entonces 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 usted no puede usted no puede poner usted no puede poner un digamos un objeto que se está derrumbando en las manos de alguien que no tenga capacidad para sostenerlo porque se va a acabar de derrumbar entonces usted no puede poner el PLD el partido en manos de gente que no tiene las condiciones que son políticos porque se metieron a la política porque aquí en este país se cree que ser político bueno casi en el mundo se puede decir que ser político es simplemente decir yo quiero ser político y me meto y me inscribo en un partido hay que tener muchas condiciones para ser político lo primero que hay lo primero que hay que tener es esa intención de servir esa intención de servir esa intención de servir entonces mucha gente no tiene esa vocación de servicio mucha gente cree que la política cualquiera puede entrar a la política y por eso usted ve hoy día funcionarios elegidos haciendo cosas que no tienen mucho sentido usted dice y esta locura bueno mire lo que hizo Donald Trump usted se cree que Donald Trump un presidente de un país como ese debiera de aconsejar que se inyectaran el suelo de Lysol ese desinfectante oiga hay gente que murió en Estados Unidos pero es una cosa increíble alrededor de 100 personas bueno señores muchas gracias gracias amado por lo que has tratado en el día de hoy nosotros continuamos acá en este espacio de mañana y vamos a escuchar los whatsapp así es así es y Gilberto Taveras desde la organización Lora en San Francisco dice buenos días el jefe de la policía cometió un error él no podía sancionar esa parte de la policía o esa parte de policía por ese rastrero dice él ese hombre es un pionero lo que tenía era que meterlo preso por unos años para rescatarlo aquí estaba vendiendo aceite y un poquito de arroz bueno Sara desde el residencial los maestros en San Francisco dice buenos días bendiciones para ustedes lo primero que tenían que cumplirle era lo policía porque el miserable sueldo que ellos tienen no le da para nada dice Sara Reynaldo Hernández este es un leonelista amigo nuestro de allá de Osto dice cada vez más admiro la objetividad de Geryan Reynaldo siento su picazo en tus palabras Geryan dice él Diego Pesqueira es coronel botella de la policía y se ríe Reynaldo un saludo para usted allá en Osto siempre un fiel televidente del programa Héctor Cruz te dijo bonito dice buen día Geryan a lo primero no estaban las condiciones se fueron mejorando a través de los días pero había problemas y tú lo sabes no era hermoso como tú lo quieres poner y en Mao ¿qué pasó con el muchacho? a las enfermeras no le han dado el incentivo nunca incluso quiero decirle a Héctor ni cuando tú te mudas a una casa nueva es cómodo desde el primer día usted lo sabe adiós no hay luz es un lío porque está la casa tanto tirada como a los tres meses que tú vienes acomodándote además eso fue algo improvisado claro para salir del paso claro buen día dice Alberto los policías se están cumpliendo con su deber con el mandato del presidente y el jefe de la policía entonces esos agentes apresan a ese elemento que se escuda en su necesidad de comida y de dice él de droga que sale a eso después del toque de queda ese tipo de plagas debemos llevarles rápido hey no dice el coronavirus no no tampoco así el número que termina en 1574 dice no a todos les está llegando a los alimentos a mí no me ha llegado nada dice el 1574 dice el el 9234 mucha bendición para ti tu familia a todos verdad y por último en este bloque William de Jesús desde el Bronx New York este es un fiel televidente de este programa dice buenos días con respecto al señor que arrestaron buscando comida por eso comenté que como quieres malo con respecto a la mano dura en el toque de queda pero la policía comenzó tarde a poner mano dura señores en cuanto a Gonzalo el penco es que Danilo sabe que él no va a ganar y le está dando un par de meses para que brille un chin dice William desde el Bronx adelante muchachos amiga ex alumna compañera de trabajo hermana mía mire hay una denuncia que no han hecho en más de una ocasión que quisiera que María Brito la tomara en consideración que indagara a ver qué es lo que está pasando y es que hay una música todo lo que da según lo que dicen en la denuncia que no ha llegado en la calle Santa Ana esquina Villini se le agradecerá que pasen por esa zona Santa Ana con Villini hay una música altísima que no deja a nadie dormir ni estar tranquilo y aunque estamos en cuarentena y usted tiene derecho a oír su música y a través de su cervecita en su casa pero hacerlo con comedimiento porque al lado hay un vecino y quizás hasta enfermo esté no lo sabe entonces tenía eso que decirle a María Brito vamos a ver señores vamos a escuchar a Carolina Medina en este momento bien adelante Carolina muchísimas gracias amado Giorgiano Julio Francis y a toda la gente que está con nosotros día tras día podemos recibir el feedback de cientos y cientos de ciudadanos que nos escriben y que están con nosotros mire quiero plantear lo siguiente y de hecho luego de que planteé el tema me gustaría escuchar el parecer de cada uno de ustedes y si es preciso de algunos amigos televidentes que nos llamen sobre el tema de la segunda vuelta o la posible segunda vuelta en República Dominicana o sea hay mucha gente que entiende que es eminente ya el hecho de que la tercera fuerza si se quiere nacida luego de la salida del expresidente Fernández del PLD la división del mismo esa situación que venimos arrastrando desde las primarias de noviembre del 6 de noviembre la suspensión de las elecciones municipales luego la realización de la misma el hecho de que la oposición ganara importantes alcaldías o un porcentaje más alto que el gobierno del turno y otros elementos que se han sumado en los últimos meses o en las semanas recientes a raíz del tema del coronavirus nos lleva a plantearnos lo siguiente ¿qué posibilidad de ganar tienen los candidatos principales por supuesto de ACPRM con Luis Abinader y Gonzalo Castillo hay una campaña estratégica disfrazada de ayuda que qué bueno por lo menos están llegando las ayudas pero son campañas muy fuertes las que se están realizando a través de las redes sociales y hasta algunas de mal gusto realizadas de ambos de ambos bandos pero más veo y no sé en interés de irme para ningún lado desde el oficialismo veo algunos videos que se están haciendo por ahí muy descabellados hasta de mal gusto podría ser son algunas de las situaciones que se están presentando en este momento en torno a las imágenes o las principales figuras políticas tenemos a un Luis Abinader que debió de salir a las calles a trabajar y a decir estoy presente mi compañero Julio en un momento decía que no que eso es de manera con el interés social que le ha caracterizado pero hay que decir que Gonzalo realmente fue quien inició a estar en las calles más allá de las estrategias de políticas para decir estoy aquí y venderse como el buen samaritano fue quien inició en las calles eso no podemos negarlo luego se suma Luis Abinader que sale de su casa y empieza a hacer donaciones a dirigirse a los pueblos ha venido acá a la región ha estado en diferentes puntos del país ha hecho donaciones señores nada más y nada menos ya están iniciando las encuestas a medir a los candidatos políticos ya están saliendo estas proyecciones que se venden de uno y otro esto sabemos que de alguna forma marca tendencias cuando nosotros vemos los dominicanos ven que hay un candidato que lleva la carta delantera o que tiene más posibilidades de ganar hay una inclinación hay una inclinación a ese que se da por ganado hemos visto las dos más recientes encuestas con una disparidad increíble en torno a un y otro candidato por ejemplo tenemos esta encuesta donde dice que Gonzalo Castillo ganaría a Luis Abinader con un 40% o sea con un 40% y Luis con un 38% tenemos otra que sale también donde da ganador en esta la dejamos en la imagen en esta me sorprendió ver el nivel de aceptación que tiene el presidente Medina en los dominicanos es de un 72% pero eso es una cosa pero demasiado grande o sea no puedo creer que le bajen algo verdad que le bajen algo que los dominicanos valoren tanto y bueno si es verdad amén que todo el mundo entienda que Danilo un 72% es una cifra muy elevada en términos porcentuales un 72% de valoración en esa encuesta donde también da a Luis Abinader que ganaría con un 40% un 72% de valoración al presidente Medina eso por un lado tenemos la otra encuesta donde da ganador a Luis Abinader con un 54% de otros elementos que valora pero solo nos limitaremos a eso tenemos el porcentaje que le da a Gonzalo es de un 28% me parece pero ahí está las dos más recientes investigaciones y resultados arrojados por los dos principales candidatos lo que nosotros tenemos ya a cuestión de estamos a 30 de un mes bueno dos meses mayo junio dos meses para las elecciones julio 5 ¿qué podría pasar en estos dos meses donde hay una carrera por posicionarse como el mejor como la mejor opción ante los dominicanos tenemos al oficialismo tirado en las calles pero de manera agresiva si se quiere y sin querer echar debajo al candidato pero hemos visto como ha tomado una principalía importantísima si se quiere en representación del gobierno lo vemos haciendo papeles o asumiendo el rol de relaciones exteriores todos los dominicanos que han estado parados si hay uno que desde el estado de manera oficial pues haya realizado un bueno me parece que no recuerdo de donde fue que reageron esos dominicanos pero todos los dominicanos en el extranjero han sido de la mano del candidato oficialista el ejemplo que ustedes citaban con lo que pasó en Puerto Plata o sea una inmediatez increíble una inmediatez increíble y de hecho luego de los horarios del toque de queda que al parecer solicitan un permiso o no sabemos si la oposición también hubiera solicitado obtenido el interés de hacer esto también fuera tan rapidez esa solicitud de permiso para ir a colaboración tenemos y hay gente que dice Gonzalo no sale hasta en las mascarillas por el otro lado tenemos el tema de la oposición la limitación económica que puede tener porque no es lo mismo un candidato oficial que el de oposición y esos planteamientos y denuncias que han estado haciendo el tema de corrupción la no transparencia la deslealtad que existe para uno y otro hacer estas campañas porque no debemos deslegar estamos dando ayuda porque somos políticos entonces detrás de esto habría que hacer el siguiente planteamiento si no estuviéramos en tiempos electorales estarían aún así tan enfáticos tan interesados en estar en las calles como el ejemplo que ponía precisamente si estuviéramos en las elecciones municipales estarían los candidatos de febrero en las calles si estuvieran recibiendo en la casa si las elecciones municipales fueran ahora en venideras pero ya pasó y la mayoría están guardadas ante todo esto cierro porque se nos fue el tiempo me parece no, no, no fue un error aquí hubo un error repito pintó demasiado rápido Hago la siguiente pregunta planteado este panorama desde el 6 de noviembre el coronavirus la principalía de uno y otro candidato todo lo que se ha visto envuelto dos meses para las elecciones presidenciales y a nivel legislativo ¿entienden ustedes que habrá segunda vuelta en la República Dominicana teniendo como tercer elemento al señor Leonel Fernández? Adelante Amado vamos a hacer un breve para ver ok ok mira hay que tomar en cuenta varios elementos el primer elemento que hay que tomar en cuenta es que el PLD todavía sigue siendo un partido con mucha fortaleza mucha fortaleza y la prueba es la siguiente en las elecciones municipales la diferencia porcentual entre PLD y PRM son 6 puntos porcentuales estamos hablando de que el PRM obtuvo un 40% de la votación y el PLD un 33.6 estamos hablando de 6 puntos y algo que se redondean a 6 puntos lo que significa que para el PRM ganarle al PLD tiene que emplearse muy a fondo hay otro elemento que hay que tomar en consideración es que en medio de esta pandemia el PLD ha aprovechado la circunstancia y su candidato también con la finalidad de poder subir unos puntos y eso se ha hecho con toda la mala intención buena intención como usted lo quiera pero se ha hecho y hay que entender que está repercutiendo en favor del candidato del PLD ahora bien ¿cuál es la piedra en el zapato del PLD? Leonel Fernández es decir la merma que pudiera provocar Leonel Fernández la va a provocar en el PLD no en el PRM en cierto modo podría en el PRM pero muy mínima quizás ahora en el PLD sí va a provocar una merma al momento en que los candidatos salgan porque recuérdense que estos análisis los estamos haciendo en base a las elecciones municipales que no crean esa esfervescencia que crean las elecciones presidenciales este es un país presidencialista pero indudablemente que el PRM para poder lograr una primera vuelta tiene que emplearse muy a fondo hay gente que le está planteando a Luis desde hace tiempo y no sé qué ha pasado con eso que haga un acuerdo con Leonel desde ahora para lograr para lograr colarse en primera vuelta si no es así probablemente aquí haya una segunda vuelta vamos a ver Julio o ya ya bueno en este caso analizándolo ¿verdad? políticamente como hace un análisis sin pasiones políticas todos sabemos sí, sí no porque el tema que es su militancia se la pongan se suben los ánimos de una vez hay gente que se quille hay gente que se ponen bravito el PRM que logró una cantidad de votos importantes sabemos qué pasó ¿verdad? sabemos que naturalmente sacó beneficio de una protesta inmensa que se dio en la República Dominicana de rechazo ante una situación que se dio por la suspensión de las elecciones eso hoy no es así todo el mundo sabe que esa cantidad porque en ese momento el PRM estaba en su mejor momento y el PLD en su peor momento ya eso cambió hay que ver qué va a suceder de aquí a julio y que cómo se muestre el candidato presidencial Luis Abinader frente al candidato presidencial Gonzalo Castillo sigue siendo Leonel la pieza clave para estas elecciones en primera o en segunda vuelta pero hay que ver qué pasa de aquí a julio y ver las mediciones que se hagan a partir de todo esto que ha sucedido y cuando más o menos baje un poquitico la situación de la crisis para ver cómo el pueblo evalúa la gestión del PLD o del gobierno la gestión de la crisis y ver si lo castiga o lo premia por eso es muy probable de que lo que suceda con la crisis que por eso yo decía que había mucha gente que querían muchos muertos porque sabían que el pueblo iba a castigar al gobierno por haber manejado la crisis pero si la crisis si el gobierno sale bien de esta crisis es posible que el pueblo lo valore como bien y entonces también pudiera ser que le vote a favor como una especie de premio y en contrario si no lo hace bien lo castigaría mire señores miren Julio dame 30 segundos chequeen yo no sé si todos ustedes tienen monitor en la casa están frente a un monitor frente a un televisor no lo sé pero lo que esté enfrente al televisor chequeen las fotos que han estado poniendo con relación te voy a dar la respuesta yo dentro de mí porque fue un asunto de rapidez de tiempo le quería hacer el llamado a nuestro coordinador y producción que qué pasa que solo ponen la imagen donde da ganador a Gonzalo Castillo ay no yo no pero no es yo no pero en mi casa ni siquiera monitor tengo ahora oígame yo lo que quiero decir es que si usted le hace un análisis facial a esa foto donde está la foto de Gonzalo a la izquierda y la foto de Luis a la derecha usted le hace un análisis facial para ver lo que usted opina de esas dos imágenes era lo que quería decir yo no puedo verla déjame ver miren ahí ahí está ahí está en pantalla en este momento Julio adelante Julio miren señores la junta autorizó le dio permiso a varias encuestadoras empresas encuestadoras yo quiero que me señalen una de esas empresas encuestadoras que haya hecho un trabajo científico estadístico donde Luis Abinader no se va en primera si hay un candidato malo en toda la historia que yo tengo de vida política ese se llama Gonzalo Castillo yo lo que todavía no entiendo por qué lo eligieron entre tantos otros que tenían condiciones muy superiores al que eligieron lo eligieron por Penco lo eligieron por Penco yo sinceramente como si le aborreciera el poder como si ya estuvieran hartos de tanto dinero como que ya me quiero ir de tabaco eso es lo que parece ahora bien el factor tiempo es un factor lamentable en vida política para tratar de repuntar cuando hay un candidato que tiene una tendencia hacia abajo y que no crece aunque le inyecten esteroides no crece eso en dos meses es imposible y la concepción que tiene el pueblo del manejo de la crisis eso tampoco en dos meses se va a cambiar el factor tiempo es adversa y el pésimo candidato que poseen también lo adversa porque andan detrás de Leonel muchísimos dirigentes del PLD del gobierno del mismo gobierno claro medio escondido de Danilo verdad pero andan detrás de él ofreciéndole villas y castillas porque no ven ninguna posibilidad y por qué han dejado a Gonzalo solo la mayoría de esos funcionarios le han entregado ok el ministerio de obra pública cancillería entre pero lo han dejado solo porque no ven posibilidad ninguna posibilidad en la en la en la forma real de ver la cosa sin fanatía que Gonzalo no cuenta con el apoyo de los funcionarios de alto nivel del PLD lo han dejado solo lo han dejado solo la mayoría dando patadas en el aire y se sienten más representados y se sienten a veces avergonzados con tanta Gonzalada cuando se ha visto a un candidato que no le permitan hablar ni participar en los medios públicos no por él está hablando muchísimo ahora la maestra a trabajar llévelo los programas lo está diciendo él ha simplificado su discurso es decir vamos arriba a trabajar Carolina tenemos una llamadita si la permites buenos días adelante buen día le hablo a Juan Francisco presidente de la junta de vecinos de la comunidad de San Pablo adelante no hay duda no hay duda que el presidente Gonzalo logrará su objetivo y aquellos que están en los puestos del ministerio público haciendo lo que le da la gana pagarán las consecuencias ah pero el primero que tiene que pagar la consecuencia es él porque él tiene un asunto pendiente con Odebrecht ay Dios mío claro bueno ¿qué es esto? él tiene que pagar el primero es él entonces ay Dios hay una información que pasa muchachos de la apertura gratuita del canal 15 o sea del canal de Univision canal 15 del 345 HD ¿tú tienes las imágenes ahí? así mismo es así mismo es y es que Telenor a propósito de la situación de emergencia que estamos viviendo en todo el mundo pero especialmente la República Dominicana a partir de ayer ¿verdad? ofreció la apertura del canal Univision a todos sus clientes sin costos adicionales es decir que por lo que usted tenía que pagar es totalmente gratis dice este nuevo canal se suma a la programación de Telenor y está disponible de manera gratuita en todos sus planes los clientes no necesitan solicitar paquete ni plan diferente al que ya tienen contratado con la empresa ni pagar mensualidad ¿cuál es el número? en el 15 atención Univision sale en el canal 15 dice ¿verdad? para disfrutar todo el contenido de este canal de habla hispana recuerden ustedes que Univision es de habla hispana está disponible en canal 15 de la programación de Telenor consta de un contenido variado como el gran programa Despierta de América ustedes lo van a ver después de la 10 de la mañana y otros programas de novelas informaciones noticiosas deportes y musicales la inclusión de Univision sin costo para los abonados de la empresa se suma al paquete de facilidades definidas para los clientes desde el inicio del estado de emergencia con el paso en el pasado mes de marzo así que ahí está esos son de los aportes que está haciendo Telenor a todos sus clientes a propósito de promover ¿verdad? que la gente pueda entretenerse en sus casas sin la necesidad de salir de manera constante y también hay que agregar que está saliendo HD en el 345 así en el 345 ok 15 y 345 que gracias a Telenor por esta por este nuevo servicio totalmente gratis para la gente tenemos una llamadita amado antes de que concluya Carolina adelante buenos días buenos días adelante oye es para decir nosotros te anunciaron que iba a ir a mi madre de un día porque no salvo nunca fue no lo daron ni no lo aceptaron pero te me han amarrado ¿a dónde? ¿a dónde? a el show de mediodía que hay que ir a ir a el show de mediodía yo te lo pregunto ahí está el señor está preguntando que por qué Gonzalo no fue al show del mediodía porque no podía hablar o sea es un candidato más allá de la situación política Gonzalo Castillo es un candidato que tiene dificultades para la coordinación de ideas para poder expresar de manera coherente lo que quiere decir o sea no es un asunto de que él sea el candidato presidencial es que tiene condiciones que no le permiten tener una buena oratoria y esto podría ir en perjuicio indiscutiblemente de su carrera o de su proyecto político entonces bueno nada cerrando todo esto vamos a ver ya no sé si han sentido que de alguna forma el tema del COVID sigue teniendo la principalía pero el aspecto de elecciones de esta punta que se acerca va tomando curso y va tomando importancia en los escenarios políticos a través de los medios porque hay algo que es eminente a menos que pase alguna situación fuera de control que son las elecciones presidenciales y legislativas en nuestro país el 5 de julio concluyo como no gracias a Carolina por su tema y bueno vamos a los whatsapp los últimos whatsapp que nos quedan verdad así mismo adelante dice Ana desde la organización espinal de san francisco estoy totalmente de acuerdo con yeryan así es que los comunicadores tienen que ser y no aprovechar los temas para hacer política como están haciendo últimamente esos policías se refiere al tema nuestro de esta mañana esos policías como están haciendo bueno esos policías tienen que responder o reponerlo para atrás los pros están aprovechando la situación para ayudar pero es haciendo política que están están desesperados a acelerar a los prms a que se refiere vamos a ver vamos a ver están denunciando que en la villini con Santa Ana desde las 5 hay un grupo de personas que se sube a una azotea con un musicón atención policía vamos a poner los vecinos están cansados de eso la gente también quiere descansar Lorena García desde San Francisco dice con todo el respeto que ese señor merece no estoy de acuerdo con él en el sector llegó pero ayuda privada no del plan social correcto eso es bueno que lo diga Judith desde Vista del Valle dice buenos días bendiciones para cada uno de ustedes Yayan qué gusto verte de nuevo felicidades por tu criatura que Dios te la bendiga gracias faltan bueno no entiendo la última parte Judith Carmen desde Castillo dice buenos días bendiciones Yayan te extrañamos dónde andabas perdón te extrañamos dice ella estaba recibiendo a mi hija Meredith que nació el lunes gracias a la gente que se preocupó ¿verdad? Rafael Díaz dice Amado parece que le hizo una radiografía en tiempo real a la situación del PLD Rafael Díaz ahora sí lo dice Jamerlin desde la joya dice buen día tú no eres fácil tú no eres fácil buen día cómo está por favor que vayan a recoger la basura en la joya atención Fulvio en la joya y así que ONG la basura por favor dicen ellos déjeme ver Israel Puente dice buenos días para saludarlo y dar gracias a Dios por estar vivo y para hacer una denuncia donde los vecinos no pueden estar tranquilos en su casa con una música alta todo volumen la policía nacional que le ponga asunto a eso en la calle Santa Ana con Villini Dios mío va a haber personas que denuncian eso el número que termina en 2643 dice buenos días para pedirle al pueblo o al nuevo alcalde que en la Duarte se recogía la basura todos los miércoles sábados y desde que empezó no la recogen bueno el número que termina en 0440 dice buenos días equipo por eso el país está como está por un grupito de gente de los grullones tanto que la policía está trabajando en medio de esta epidemia y el gobierno no piensa pagarle eso a esos padres de familia Carolina bonito programa lo veo todos los días te dice nena desde Caperuza dice buenos días para todo amado Francia Carolina Fulvio especial para ayer por el nacimiento de su hija hacía falta bendiciones que pasen un bendecido día no escribía en el programa soy una fiel oyente desde que estaban Israel Marcos y Raquel gracias por mantenernos informados hacen buen día gracias a nena Carmen estamos terminando Carmen dice pues claro que empeora para el PLD porque si ese país no ve no escucha al menos siente todos los robos que están haciendo el PLD aprovechándose de la pandemia ay Alexis Sánchez dice la comida para cuándo ahí está Mariela desde la joya dice buenos días para usted no ven que Gonzalo lo que da es haciendo campaña que está lo que pasa es que Gonzalo está asustado porque sabe que Luis le dará una pela dice Mariela desde la joya Antonella dice buenos días déjenme ver vamos a ver buenos días ayer Jan gracias a Dios que volviste a ese programa bueno lo que dice ahí ya no lo voy a compartir voy a leer la parte final dice Fulvio la toalla la vas a pasar como Alex tanto que hablan de Gonzalo y él callado recuerda que el que ensalza será humillado ay Dios mío que fuerte es Tantonella Juan Francisco dice presidente Gonzalo Isabel Acosta nos falta ampar dice muy buenos días bendiciones para todos una pregunta ¿por qué los supermercados están parando los empleados y sin sueldo de que la empresa no calificó y ese supermercado tiene dos sucursales y que ni ellos se lo creen los supermercados no califican atención los supermercados no califican para el plan FASE pero ¿por qué están cancelando el personal? no entiendo no entiendo por qué lo están suspendiendo porque ellos siguen trabajando normal pero ellos tendrán sus razones Tony desde San Francisco dice en camino al medio detrás de la panadería desde las 5 es música nada más ay que fuerte está la gente William Macea desde San Francisco dice buenos días para todos ustedes gracias William y por último en este bloque ya terminamos David Concepción de San Francisco dice buen día Felicidades por el regalo del lunes gracias ¿cuándo es que van a dar funda para el barrio Mamá Tingó el 80% de la funda se la robaron dijo él David Concepción ahí está bueno bueno no no ningún 20 sectores realmente van van 5 sectores Carolina yo lo voy anotando aquí la guarana la manicera pimentel el ciruelillo y ahora el barrio Mamá Tingó son 5 pero hoy tú ves tú ves que el dominicano ha exagerado para ella no 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 ahí está ningún exagerado tú Amado y tú bueno yo ya no estaba pero Julio está ahí y ve que todos los días son más que 5 denuncias de sectores porque yo no voy a decir una cosa cuentos de condado no te estamos diciendo que tú vas a decir una cosa pero lo que pasa es no es tu percepción es tu percepción oye es tu percepción todo lo hacemos es la gente que estoy viviendo Amado tú tienes todo garantizado en tu casa bueno bueno yo bueno yo tengo 30 óyeme yo tengo 60 años de edad y 55 trabajando ustedes ven acá bueno ya terminamos ahí bueno pero señores nos vemos mañana este programa terminó nos vemos mañana mañana es viernes pero y el cuerpo lo sabe y el coronavirus también así que mañana es el primero de mayo es el día del trabajador es verdad oh sí sí verdad qué se hace en ese caso una bonita fecha trabajar porque estamos bueno nos vemos entonces como no pasen buen día